¿Qué tal amigos? Son las 8 de la mañana y 31 minutos. Saludamos a aquellas personas que se incorporan en este momento a la televisión en Buenos Días España, porque hasta ahora han estado con Susana Criado. A partir de este momento analizamos la actualidad aquí en Radio Inter e Inter Economía Televisión con Eduardo García Serrano. ¿Qué tal, namarada, amigo y maestro? Buenos días España, a ti, a la mesa y a los televidentes y radiovivientes. Gracias Eduardo por estar con nosotros. Un placer siempre. ¿Te ha costado llegar o tenemos la calle un poco? Bueno, he tenido que saltar alguna zanja, porque como bien apuntaba el profesor Antonio Alonso Timón, Carmena se está dedicando ahora a los barrios ricos de Madrid, buscando el voto. Para que luego os quejéis. Nos está regalando unas bonitas obras por aquí cerca que hacen a los tertulianos difícil llegar. Claro, el acceso es difícil. Ya hemos saludado a don Antonio, José Luis Fernández Santillana, ¿qué tal? Buenos días. Estupendamente, buenos días. ¿Tú si has podido llegar? He llegado, he llegado. Hasta he aparcado, o sea, que es una cosa impresionante. Bueno, estábamos hablando con Antonio Alonso Timón y con José Luis Fernández Santillana de fútbol un poquito. Forza Atleti, ¿eh? Por supuesto. Y lo dice un vikingo. Forza Atleti. Muchas gracias. Para Madrid en la Copa del Rey, pero además ha fallecido en las últimas horas un histórico, ¿no? Panadero Díaz. Pues sí, un jugador muy querido. Yo te estaba enseñando antes una foto que tenía con él. Les hicimos un homenaje desde la peña a la Asociación Atlética, a los 50, a la que yo pertenecía. Ahora ya no pertenezco, pero pertenecía en aquella época. En el año 2014 hicimos un homenaje por los 40 años de la final del 74 a todo el equipo. Y tuve la suerte de coincidir en ese homenaje con él y la verdad es que es una persona entrañable y además un jugador muy querido por toda la afición del Atlético de Madrid. Así que descanse en paz y el pésame a toda su familia, que es el pésame a toda la familia atlética que lo hemos sentido. Ciertamente está perdida. Lo estaba hablando antes con Eduardo fuera de la antena, de ese tipo de jugadores que ya cada vez es más difícil ver. Ves a Sergio Ramos y ves una especie de copia, por llamarlo de alguna manera, pero estoy pensando en Juanito, en Camacho, en Goyo Benito. Es difícil encontrar esos jugadores hoy en día, efectivamente. Aunque los hay, por ejemplo, en el Real Madrid lo sabría y en el Atlético de Madrid también lo sabría. En este Atlético de Madrid actual sería algo parecido a Godín, una cosa parecida a Godín. Godín tiene un poco más clase que Panadero, pero Panadero era un jugador excelente. La gente solo se fija que Panadero repartía leña y tal, pero Panadero jugaba. O sea, ya hay que ver vídeos de Panadero y Panadero jugaba. Era un defensa excelente. En esos laterales rápidos que subía, yo creo que abrió también una forma de jugar, de estos laterales que subían. Sí, yo me refería un poco a eso, con carisma. Al carácter, efectivamente. Godín es lo más parecido a lo que tenemos ahora en la plantilla actual en el Atlético de Madrid. Bueno, pues no sé si hay mucho carácter en el Parlamento de Cataluña. ¿Qué comparaciones? No lo necesitaría yo. A pesar de hablar del gran Panadero Díaz, hablar de esa cosa de delincuentes. A mí me recordaba lo de los payasos de la tele, lo que había una vez fue un circo, pero vamos. Lo de Tabarnia está muy bien, pero lo de Tabarnia, don Rafael, yo lo explico, pero lo llevo grandísimo. Yo lo llevo explicando esto, lo llevo explicando. Y aquí lo de mi pueblo, que explico yo en clase. Lo de Tabarnia al final acabará en Barnia, luego en Nia y luego en Nia. Eso es lo que nos pasa a nosotros en mi pueblo. Ya hace tiempo llevamos redactando una constitución, pero tenemos un problema con el barrio del Legío. Luego dentro del barrio del Legío un problema con una casa de allí. Dentro de esa casa, una habitación. Entonces, pues eso es Tabarnia. Lo que llevo explicando yo en clase ya más de diez años. Bueno, pues quedan dos horas y media. Es a las once cuando está previsto que arranque la siguiente legislatura, que se va a constituir en principio en el Parlamento de Cataluña, con la incógnita de si finalmente los ocho diputados separatistas encausados, que como saben tres están en la cárcel y cinco en Bélgica, van a poder delegar el voto al no poder asistir al hemiciclo. De momento, juntos por Cataluña y Esquerra, alcanzaban en las últimas horas ese acuerdo para que Puigdemont sea investido como presidente de Cataluña. Lo que no se sabe todavía hasta ahora, y faltan dos horas y media, es en el caso de que lo sea como lo sería. Porque evidentemente ni puede serlo a distancia, ni entendemos que puede serlo de manera presencial ya. O sí. O puede aparecer. Yo he llegado ya a tal nivel de fatiga mental con este tema que me vas a permitir que yo me acoja a la Divina Comedia para hablar de todo esto, del disparate catalán. A la Divina Comedia cuando, bueno, pues Virgilio le hace de Cicerón a Dante y llegan al séptimo círculo del infierno y es cuando Virgilio le dice al Dante, dice, no, no, aquí ni entres. Aquí ni entres porque aquí es donde están todos los cretinos de la humanidad, todos los necios a los que Dios nuestro Señor les ha negado el don de la inteligencia, del talento, de la clarividencia, estos son todos tontos, que son los peores especímenes que hay en el infierno. En los siete círculos del infierno los peores especímenes no son los violadores, los asesinos, los criminales, son los tontos, a los que Dios les niega el don de la clarividencia, del talento y de la inteligencia. Pasa y ni te fijes en ellos. Bueno, pues eso es el... Esto es un debate para tontos porque estamos hablando muy sesudamente de una recua o una colla, por utilizar una terminología muy catalana, entrañablemente catalana, una colla de delincuentes y de cretinos. De cretinos que se saltan la ley, han estado 40 años saltándose la ley con impunidad y ahora como los niños a los que se les dice ya no hay más pastel, pues protestan. Y entonces estamos debatiendo sobre situaciones esperpénticas. Absolutamente. Aprovechando que acaba de llegar nuestro don Ramón María del Valle en clan particular. Profesora Belveiga, buenos días. Profesora Belveiga. Sobre situaciones esperpénticas, pero debatimos muy serios sobre esas situaciones esperpénticas, concediéndoles a esas situaciones esperpénticas avisos de seriedad. No se crea, ¿eh? O sea, esto es un debate... Debatir de cretinos te acaba cretinando siempre. Pues estoy bastante... Acabas entrando en la dinámica del cretino. O sea, pero ¿cómo es posible que nos estemos planteando muy seriamente, muy sesudamente, si un delincuente prófugo de la justicia puede ser investido a través de un plasma en un Parlamento Regional Español? Pero estamos todos locos. Pero eso no puede ser ni va a ser. Digo, en cualquier caso, eso... Bueno, José Luis, ya hemos visto. Bueno, hemos visto casi todo, ¿no? Pero yo creo que, digo, tranquilidad y buenos alimentos, más allá de otro tipo de cosas, que hoy no va a pasar nada. Quienes decir, hoy se va a constituir primero la mesa del Parlamento y ya se fijará la sesión de investidura, etcétera. O sea, que eso hoy no toca. Digo, más allá de que cómo funcione hoy, te puede dar unas pistas, ¿no? Es decir, lo que parece evidente que de los prófugos, o sea, los que están fuera de España, no pueden delegar el voto, parece que los que están encarcelados sí lo pueden hacer. En cualquier caso, el juez lo tiene que autorizar y luego lo tiene que autorizar la mesa del Parlamento. Primero, por tanto, esta se tiene que constituir. Lo que no tengo claro es si quien tiene que autorizar es la mesa de edad que se configura al inicio de la sesión para que estos puedan votar a través de esa delegación de voto, en la constitución de la mesa definitiva, que es la que puede hacer todo tipo de artimañas a la medida que va a estar presidida por un representante de Esquerra. Representante de Esquerra que el día 8 de enero, en unas declaraciones, decía que él no contemplaba ese tipo de investidura porque estaría rayando la ilegalidad, ¿no? Bueno, entonces me parece que este tipo de situaciones hay que tenerse encima de la mesa. Yo creo que de momento hay un consenso para conformar la mesa y lo que está claro es que no sea un representante del partido más votado quien asuma esa presidencia. No, no, el candidato va a ser Roger Torren. Va a ser Torren, de Esquerra, y para eso con la complicidad, porque en este caso quien calla siente de Ahora en Común o Barcelona en Común o Podemos o como las distintas denominaciones que tiene este tipo de situaciones. Y yo es que es bueno recordarlo, que el que calla otorga en este caso. Yo he utilizado ese término, complicidad, querido José Luis. Aquí tenemos dos profesores de Derecho. Complicidad remite siempre a delito. Aunque lo utilicemos mal, tú lo has utilizado muy bien. ¿Qué es lo que pedía Junqueras el otro día? Complicidad. Claro, los gángsters piden complicidad. Los delincuentes de toda la haya y condición piden complicidad, exigen complicidad. La complicidad es siempre un término delictivo, delincuencial. Siempre. Sobre lo que se ha venido comentando de la investidura en los últimos días, me llama mucho la atención cuando dicen estos políticos nacionalistas. Que además es que, claro, ellos mismos ni saben lo que están diciendo. Dicen lo que saben, pero no saben lo que dicen. Entonces, empiezan a decir que es que el reglamento no prohíbe la investidura a distancia. Pero es que hay que explicarles una cosita. Eso si lo dijese un ciudadano, pues bueno, la posición jurídica que tiene un ciudadano con respecto al ordenamiento jurídico es una posición diferente a la que tienen los poderes públicos. Porque hay que recordarles a esto a un discípulo de Hans Kelsen, que se llama Merkel, austríaco. Entonces, Merkel dijo que los poderes públicos tenían una vinculación positiva a la ley. ¿Qué significa eso? Que solo pueden hacer aquello que está permitido por la ley. El ciudadano tiene una vinculación negativa a la ley, que significa que puede hacer todo aquello que no está prohibido por la ley. Por lo tanto, un ciudadano sí se mueve en una esfera de mayor libertad. Pero los poderes públicos no se mueven en esa esfera de tanta libertad, sino que solo pueden hacer lo que está permitido por el ordenamiento jurídico. Con lo cual, se desmonta ese argumento de que no, el reglamento no lo prohíbe. No, es que no hace falta que lo prohíba. Si no lo contempla, no se puede llevar a cabo esa investidura. Esa es la primera precisión. Y la segunda precisión que cabe hacer es que todo este escenario solo es posible porque no se afronta, de verdad, no se coge el toro por los cuernos. Y yo espero que cuando se intente alguna... El otro día dijo el presidente del gobierno, si lo ha dicho el presidente del gobierno ya me quedo tranquilo, porque como sobre este tema ya ha dicho tantas cosas, dice el presidente del gobierno que no se va a permitir y que si se hace alguna artimaña de estas características, seguirá en vigor el artículo 155 de la Constitución. Dijo ayer, pero el profesor que recurrirá de inmediato al Constitución. Bueno, yo espero que haga las dos cosas. Para que le hagan el trabajo. Yo creo que... Es que no basta solo con recurrir al Tribunal Constitucional. Yo espero que siga manteniendo esas medidas para que se cumpla de verdad la legalidad en esa comunidad autónoma y no volvamos a incumplir sistemáticamente la legalidad y que la mesa del Parlamento empiece a hacer de las suyas como hizo los días 7 y 8 de septiembre del 2017. Profesor Veiga. Muy buenos días y perdón por ese retraso. No tiene perdón, excusa, viviendo tan cerquita. Pero es usted un buen paterfamilia. Eso hay que llevar a los niños al colegio. Hoy día de San Antón, y os recuerdo al padre Villar en Aluche Escolapio, ya no están en San Antón en Hortaleza, pero el padre Ángel sí está en Hortaleza. Ya me gustaría que bendijera no solo a cuadrúpedos, sino a algún bípedo, como estamos hablando de animales, porque aquí en animaladas ya no sé quién gana o no. Esto parece lo decimonónico cuando se entregaban las novelas folletinescas, que eran semanal o semanalmente. Pero esto va por entregas, ¿no? Y es el esperpento, ya que hablaba aludía Eduardo a Ramón María Ballín Clan, es el esperpento, pero tragicómico, un sainete. Es decir, que se están riendo otra vez de todos nosotros, empezando por el presidente del gobierno, y al resto del presidente del gobierno ya se ríen de todos los demás, ¿no? El todavía presidente del gobierno. Entonces, aquí ya estamos en directo desde hace dos o tres días, qué es lo que pasará. Estamos en el mundo de las suposiciones, en el mundo de darle orgiásticamente cada vez más pábulo a todo lo que haga el nacionalismo, el independentismo. Nos lo meten por las orejas, no en la radio, pero sí nos lo meten en las televisiones, en los medios de prensa, etcétera, etcétera. ¿Qué nos importará ya? Pero al final volvemos a recaer en los mismos síntomas y en los mismos gestos, y en el mismo no hacer nada desde Madrid. Es decir, no es que no hacer nada, esa apatía de no hacer, esa cobardía, ese insinuar que si vuelven, es que ya sabemos todos lo que va a pasar, o lo presumimos que, evidentemente, se va a volver a las andadas, porque aquí no hay propósito de enmienda, aquí hay propósito de reventar. Decían esta mañana en algún medio, bueno, pues a lo mejor la solución sería que Puigdemont, el prófugo, pues que no diera un paso atrás y se presentara a las elecciones europeas de 2019. Están tirando balones fuera cuando todo va muy orquestadamente, y ellos saben que controlarán el Parlamento, y probablemente ya veremos cómo, sea este o no, yo creo que dará un paso al margen o no en el último momento, porque alguien desde el PDK decía una cosa, es decir, es que hipotecamos de nuevo, lastramos de nuevo el gobierno. Es decir, es lo único sensato, no voy a decir que no lo dijo, porque yo creo que ahí hay pocos sensatos en todo esto, por esto es el disparate, pero elevado potencialmente a la enésima, el disparate para salir en los medios, o el disparate para tensionar, pero alguien dice, hay que gestionar, y lo que no podemos es dinamitar la legislatura antes de nacer, porque no va a haber ni siquiera gestión. Es lo único sensato que he escuchado yo desde la trinchera nacionalista soberanista, porque a nadie le está importando hablar de gestión, ni de no. Si el presidente del gobierno, todavía el presidente del gobierno, vuelvo a enfatizar, está en las mismas de siempre, R de que hay que volver al constitucional o no, lo lleva haciendo, desde que es presidente del gobierno, y desde que estaba en la oposición. Y termino con un viejo dicho gallego, que también se dice en otros lugares, y lo digo en castellano, como somos un país plurilingüe, rico, respetuoso y tolerante con todos los idiomas, sobre todo los periféricos, Dios haga tontos que donde hay listos zorros no crecen. Permítanme que diga una cosa, antes de seguir escuchando sus opiniones, es una confesión a nuestros oyentes y espectadores, y es que, a propósito del primer comentario que ha hecho Eduardo, yo les tengo que confesar que llevo mucho tiempo, llevo muchos meses planteándome, desde un punto de vista periodístico, deontológico, si realmente se acierta o no, tomándonos en serio, todo lo que está pasando en Cataluña. Y les confieso que tengo mis dudas, casi todos los días, cuando me pongo a escribir la entrada del informativo, o abordar las tertulias, tengo las mismas dudas que ha expresado Eduardo. Mira, lo mejor que se puede hacer, Rafa, solamente hay una razón, solamente hay una razón, estoy de acuerdo, creo que es una manera de afundir, contarles lo que ha hecho Albert Boadella, pero hay solamente una razón, que me remite de manera constante, a intentar tomarme esto, con gran esfuerzo, un poco en serio, que es, la certeza, de que esto es un golpe de estado, contra la sagrada unidad de España. Sí, ciertamente. Y los que somos profundamente patriotas, creemos que España es una cosa, que incluso, en las circunstancias, o los azares, más esperpénticos como este, pues nos obliga a una cierta seriedad, solamente por esa razón, porque esto es un ataque frontal contra todos los españoles. Lástima que no haya políticos que lo digan así, así de claro, es decir, que todo se quede en un lenguaje de leguleyos, que nos remite constantemente a la constitución, y a la ley escrita, que es muy importante, ojo, yo soy el primero que cree que hay que cumplir las leyes, obviamente, pero es que además de la ley, hay una razón de tipo moral, colectivo, espiritual, que nos debería unir a todos, que es el intento de romper, repito, la sagrada unidad nacional. Pero eso ya está rota ya, de hace muchos años. Pero sobre todo... Está rota, la sagrada unidad nacional, en la que yo creo tan fervientemente como tú, ya no existe, desde hace muchos años. Ahora se trata, la lucha, el combate, y digo bien, contra ese enemigo interior, es tratar de recomponerla, porque está rota, está rota, y además, padecemos una banda de botarates que nos gobiernan, que no creen en ella, más que a título administrativo, nada más, nada más, o sea, yo, como apuntaba el profesor Antonio Náñez de Timón, lo mejor que se puede hacer con estos tipejos, para no caer en el insulto que se merecen, en el adjetivo que se merecen, que es el de cretinos, es lo que ha hecho Albert Guadilla, y luego, es muy serio lo que ha hecho Albert Guadilla, es muy serio, la ironía y el humor, es muy serio, pero es ponerlo delante de sus propias contradicciones, y luego, es que se miren en el espejo, ley, y pum, pum, y aplicar la ley, o sea, vamos a ver, ¿cómo se puede aplicar el 155? ha apuntado irónicamente nuestro gallego de guardia, todavía presidente del gobierno, o sea, dejando la factoría de separatistas, la fábrica de separatistas, en manos de los que te acaban de dar un golpe de Estado, los medios de comunicación, y el sistema público de enseñanza, o sea, esto es, para que nuestros oyentes se hagan una idea, es como si, salvando las distancias, distancias, sí, claro, es una metáfora, espaciotemporales, y de atrocidad, es como si los aliados, cuando entran en Berlín, en 1945, al día siguiente de entrar los aliados en Berlín, los medios de comunicación alemanes, siguen en manos de Goebbels, sí, sí, o sea, alguien se imagina que en el Berlín ocupado, liberado por los aliados, la radio alemana, la televisión todavía no emitía, la radio alemana, y los periódicos alemanes, estuvieran en manos de agentes goebbelsianos, afortunadamente estos son aprendices, es de locos, afortunadamente estos son aprendices de Goebbels, porque aquí el problema que tenemos, es que el golpe de Estado, lo está dando Pepe Gotera y Otilio, y aquí tenemos, defendiendo el golpe de Estado, tenemos a rompetechos, entonces, claro, el problema, es tan chusco como todo esto, tenemos un golpe de Estado, y además, es que no es un golpe de Estado de un día, porque Tejero, hombre, dio un golpe de Estado, un día se solucionó, aquí todo el mundo se puso de acuerdo, que había solucionado, había que ser fuerte, había que tratar con dureza todo esto, el problema es que llevamos un golpe de Estado, latente, durante casi siete años ya, durante casi siete años, lo que está provocando, lo que decíamos muchas veces, una metástasis, en toda la sociedad española, no solo en Cataluña, porque el problema, este de Cataluña, ya ha trascendido, los límites de la propia comunidad autónoma de Cataluña, se ha extendido a Baleares, se ha extendido a Valencia, y todos sabemos, cuál es el origen, y económicamente a toda España, porque efectivamente, esto está afectando al PIB español, muy directamente, muy directamente, y a la imagen de España en el exterior, y a todo lo que usted quiera, pero fundamentalmente, está afectando a Cataluña, pero el origen de todo esto, y lo hemos hablado aquí, en alguna ocasión anterior, es el experimento social, que se hace, en los gobiernos de Zapatero, el experimento social, que se hace, en los gobiernos de Zapatero, y que todavía sigue vigente, sin que, por cierto, el Partido Popular, haya hecho absolutamente nada, por intentar, dar la batalla política, para ese experimento social, que está haciendo la izquierda, y curiosamente, la posición de la izquierda, es que es un poco de oxímoron, es decir, unos señores, que en principio, la izquierda se supone, que tiene que velar, por la solidaridad, por la igualdad, etcétera, Pues lo que representa, este separatismo, es, todo lo contrario, de los valores de la izquierda, que debería representar, los valores de la izquierda, o sea, que es curioso, que la propia izquierda, que ha sido la que más ha apostado, por eso, por ese separatismo, y muy especialmente, por ejemplo, Podemos, con el separatismo de Tarra, bueno, se apunta a todos los separatismos, es, lo contrario, está en la antítesis, de los valores, que debería defender, una izquierda real, y efectiva. Pero, de todas maneras, yo quiero situar, cuando habláis, el tema de la unidad de España, que está, se ha dinamitado, y es un proceso, que no viene de ahora, que viene de hace tiempo, yo quiero situar un punto de inflexión, donde esto empieza, que se llama, congreso del PP en Valencia, capital Bulgaria, ¿eh? Sí, es ahí, es otro punto, es ahí, que es donde se decide, una estrategia de pactar, con los nacionalistas, recordar, como en ese momento, hay representantes, del Partido Popular, muy significado, que lo abandonan, precisamente, por esta, por ese cambio de estrategia, y estamos viendo, a partir de ahí, como el Partido Popular, desaparece en el País Vasco, y acaba de desaparecer en Cataluña, ¿no? Seguramente, por ese tipo de política, como ahora mismo, el gobierno del Partido Popular, está, o es rehén, del PNV, de un partido nacionalista, para sacar adelante, los presupuestos generales del Estado, después de haberse llevado ya, el cuponazo, y ahora, dos más, ¿no? Por no emplear un término así, coloquial. Bueno, este es el tema, este es el tema de fondo, más allá después, que el tema Zapatero, y es otro, digo, pero, en el fondo, un partido que tendría que estar defendiendo, precisamente, el que todos los españoles somos iguales, somos iguales, con igualdad de derechos, no lo está haciendo, y, ¿por qué? Eso explica, en buena medida, el auge de Ciudadanos, ¿por qué? Porque está diciendo lo que la gente quiere escuchar, aquí ya no caben tibiezas, es que es el problema del Partido Popular, que no está haciendo su tarea, que Rajoy ha abdicado de sus obligaciones, y lo que está haciendo es entregar, teóricamente, la solución de los problemas, a la justicia. Hombre, me parece que tiene más cara, vamos, tiene una cara dura tremenda, ¿no? En este tipo de situaciones, por tanto, oiga, no puede usted seguir planteando, que si no hay gobierno, en el 155, porque gobierno lo van a nombrar, otra cuestión es que usted tenga, claro, que tenga que actuar, ¿por qué no actúa antes? Es que esto, si hubiese aplicado el 155, hace cuatro años, ya está, el tema estaba arreglado, ¿no? No hubiese mayor esta solución. Al hilo de lo que estáis diciendo, sí haría una serie de preguntas, o interrogantes no retóricas, ¿cuándo sabremos definitivamente, o por primera vez, qué pasó el 23 de febrero de 1981? Porque quien dio el golpe lo abortó, a las cuatro de la mañana. ¿Qué fino está usted esta mañana? ¿Dónde? ¿Dónde? El gallego viene que no vea así. ¿Dónde? Porque esas son las grandes mentiras que se nos han contado, y miramos hacia otro lado. ¿Dónde está la izquierda? Y ya que habláis de valores de la izquierda, ¿cuáles son y dónde están esos valores de la izquierda? O esos pretendidos valores, porque hace mucho que no se encuentran. Y ya que habéis hablado... ¿Dónde están los de la derecha? Sí, no existe. Y dónde está la unidad, o qué es la unidad, o si se ha fracturado, fragmentado, destruido, roto, mimetizado, lo que queráis, la unidad de España. ¿Y dónde está esa sociedad española tan cobarde y apática, búlica y nauseabunda, con perdón por lo que acabo de decir, que le trae sin cuidado lo que es la unidad, los valores, el respeto a las instituciones, a la ley, a los gobiernos, al jefe de Estado? Es decir, de esos lodos, estos barros, porque al final, yo no soy partícipe de haber sacado ninguna bandera, las banderas se sienten, se llevan dentro y se pueden esplanar, lo que queramos, es decir, hacer con las banderas, pero ha tenido que ser esto para esa reacción que le vino muy bien al señor todavía presidente del gobierno, esa reacción popular después del discurso del jefe del Estado el 3 de octubre. ¿Le vino muy bien? ¿Le vino muy mal? No, le vino muy bien para que ver si se espabilaba un poquito y al aire de eso y al rebufo de eso y la manifestación posterior que hubo, si no recuerdo mal, el domingo 8 de octubre. Es decir, es que tiene Baraka como tenía el anterior presidente del gobierno, es decir, lo que pasa es que la pereza cansa como decía algún excolonista gallego que ya falleció en el ABC, es decir, Mariano el Perezoso, es decir, el problema es todos esos interrogantes y el propio Partido Popular por sus ganas o sus dirigentes de perpetuarse en el poder, el daño no se lo han hecho España con cierto desgobierno que ha habido en los últimos meses o años, es decir, por falta de gestión. Acabais de ver la radiografía hace unos días, es decir, en 2017 ni una sola ley se ha aprobado, con lo cual ya te está diciendo porque todo el foco, mientras el foco está puesto en Cataluña, ha habido un interés clarísimo y flagrante de que todos los focos estuvieran en Cataluña y en este proceso y en esta deriva y no los verdaderos problemas que tiene el ciudadano. El ciudadano se nos dice que está desafecto. En este mismo programa muchas veces criticábamos, discutíamos la orfandad de una parte de la sociedad catalana. Yo siempre he estado en contra de esa orfandad o de darles esa muleta, es decir, el que quiera que se mueva porque si no te mueves no hay y si no eres capaz de mejorar el silencio no lo rompas, por favor. Vamos a hacer una pausa, son las 8.55, esta es la mejor tertulia de la radio, aquí en la Inter y en Inter Economía Televisión. A partir de ahora, cuando cambie la temperatura no tienes que cambiar de edredón. El edredón nórdico 4 estaciones de MASH es perfecto para cualquier época del año. Tiene un gramaje de 250 gramos y de regalo incluye otro edredón de 150 gramos. Puedes usarlos por separado o juntarlos con su sistema de clics para tener un edredón más abrigado para el invierno. Llama a la tienda en casa al 902 10 30 15 o entra en latiendaincasa.es y pide el edredón 4 estaciones de MASH desde 49,99 euros. Quieromiplusvalía.com ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quieromiplusvalía.com Rebajas a Dama Grande en Muebles Así no se entera la gente. En Muebles a Dama Grandes Rebajas Ahora sí General Ricardos 190 Metro Oporto Mueblesadama.com Se puede pagar en 30 meses sin intereses Rebajas Muebles a Dama ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quieromiplusvalía.com Antonio saca la cámara porque voy a hacer un mortal carpado con tirabuzón ¿Y eso? Pues porque es mi momento Cuando te acuerdas de que Aegon te ofrece su seguro completo con 39.000 médicos desde 39,95 es tu momento Contrátalo en el 907-71771 Aegon asegura el mañana Atención, atención Recupere su dinero invertido en preferentes subordinadas bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con Geam Abogados No espere más Llame sin compromiso al 91-457-6096 y obtendrá los mejores resultados Recuerde Geam con J 91-457-6096 6096 Acércate a conocer los centros turísticos de la provincia de Valladolid Son divertidos sorprendentes apasionantes familiares Valle de los 6 sentidos Museo de las Villas Romanas Museo Provincial del Vino Villa del Libro Museo del Pan Matallana Canal de Castilla Infórmate en www.provinciadevalladolid.com Centros turísticos de la provincia de Valladolid Tan cerca Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital descubre el restaurante Montes de Galicia Cocina gallega donde el producto cuidado y aderezado hasta el extremo nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia Montes de Galicia 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña losmontesdegalicia.es Comienza el año y con él regresamos de la mano del historiador Fernando Paz con un nuevo ciclo de historia a partir del 25 de enero descubre con él los episodios de la historia de España desde los íberos y la colonización romana pasando por los reinos de Castilla y Aragón siglo XIX primo de Rivera transición y democracia si quieres profundizar con él en todos estos temas no te lo puedes perder llama al 91-616-2464 o escribe a club arroba intereconomía punto EU Radio Inter y Radio Inter Economía dos cadenas de emisoras con un mismo objetivo informarle de todo El gato de la mañana la tertulia más mordaz en Radio Inter dirige Rafael Nieto Radio Inter seguimos en directo son las nueve en punto de la mañana buenos días España la tertulia con Eduardo García Serrano con Antonio Alonso Timón con José Luis Fernández Santillana y con el profesor también Abel Veiga ayer no sé es que ya me ha introducido Eduardo las dudas de si hablar en serio en broma o medio pensionista lo cierto es que ayer Puigdemont prometía la constitución española prometía seguir cumpliendo como hasta ahora con la constitución española y acatar las leyes y hacer caso del pueblo de Cataluña es decir seguir las indicaciones del pueblo de Cataluña como trámite o sea la constitución española solo reza para el pueblo de Cataluña según Puigdemont sí y cuando reza exaltando los derechos deberes y libertades de nuestros compatriotas catalanes pero del Ebro para el sur y para el oeste nada entonces yo acato la constitución española en tanto en cuanto esa constitución española sea beneficiosa para el pueblo de Cataluña el pueblo de Cataluña para él son los separatas sí claro obviamente porque los catalanes no separatistas no son pueblo de Cataluña son una colección de traidores a los que hay que expulsar de esa república norcoreana catalana expulsarles o desearles la muerte que alguno lo ha dicho a ver si se mueren pronto que acate la constitución que prometa la constitución prometió por imperativo legal la constitución el estatut y se comprometía a actuar con plena fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña para acceder a su acta de diputado además la mayoría de electos de Juntos por Cataluña recurrieron a la promesa por imperativo legal incluido el ex consejero Josep Rull pero no usaron esa fórmula del imperativo legal Jordi Sánchez Joaquín Forn encarcelados Clara Ponsatí Luis Puig en Bélgica ni Jordi Turul ambas fórmulas son parecidas a las que utilizaron los diputados de Juntos por el Sí coalición que integraban el PDCAT y Esquerra en la legislatura que ahora se termina esa es otra las morcillitas que meten en los juramentos que lo hemos venido tolerando desde los tiempos de Monseñar Sineac aquel Tolili que estaba de pie en el Congreso de los Diputados en tiempos de la extinta UCD que diría el profesor a ver que decía que no se sentaba en el escaño hasta que Cataluña no fuera liberada pues hemos consentido que se metan toda clase de morjillas líricas poéticas políticas entonces cada uno jura o promete como le peta oiga mire usted copien la fórmula de los Estados Unidos ¿cómo jura el presidente de los Estados Unidos? el presidente del Tribunal Supremo le va diciendo lo que tiene que repetir sí, sí, lee exactamente y como se salga una coma no es válido el juramento es el presidente del Tribunal Supremo el que lee el juramento y el presidente lo repite lo repite textual y literalmente pero que es esto de juro desempeñar mi cargo de diputado por la revolución bolchevique por la consecución de la dictadura del proletariado y por los pueblos oprimidos del sur de Angola y no debe ser tan difícil ¿esto qué es? cuando el propio Tran ha sido capaz de repetir el juramento y él no se ha equivocado sin equivocarse sin equivocarse lo dejó del tirón George Bush no fue capaz pero él sí pero recordar que esto viene también este tipo de fórmulas de cuando ETA HB es decir que a partir de ahí imperativo legal lo que pasa es que ya ponen todo tipo de morcillas y adornos y ya está pero bueno y viva la fiesta de mi pueblo Tomarnos en serio a Puigdemont solo es posible porque aquí no se ha puesto firmes a estos señores hace bastante tiempo es que tenemos Puigdemont y claro porque más ya era un esperpento Puigdemont le ha superado yo creo que Puigdemont le queda un recorrido político muy corto o sea el Puigdemont le tenemos aquí como mucho un mes o dos meses más no creo que mucho más porque no puede aguantar la situación en la que está pero es que vendrá todavía otro que será peor que Puigdemont más esperpético que Puigdemont que es lo que vamos a hacer vamos a seguir con esta vamos a seguir con esta juerga otros siete años yo me espero sorpresa sorpresa todavía quiero deciros o sea recordar que Puigdemont llega después de haber sido Artur Mas el candidato super candidato hiper candidato y al final como no salía ese hiper candidato pues ya está Puigdemont cuarto por Gerona o sea bueno porque venía bien entonces Puigdemont Puigdemont candidato vamos a ver si para que al final hay un candidato de juntos por el sí hay un tapado y a mí no me extrañaría que ese tapado exista porque no es lo mismo ir al constitucional diciendo que un señor que es prófugo de la justicia ha asumido la presidencia que una persona que no tiene ninguna carga asume y entonces uno escucha a Rajoy de vez en cuando diciendo bueno vamos a ver si sale un presidente que no esté manchado Puigdemont es que ha llegado y está amortizado políticamente no pues por eso a lo mejor hay un tapado manchado porque por la corrupción es que me he perdido no quiero decir porque hay muchos manchados por la corrupción sí, sí claro no solo ahí la sentencia esta del Palau lo aceptan todo porque es que ahora si acepta esta sentencia si aceptan eso si aceptan la justicia si aceptan eso que será lo que hay pero es muy interesante lo que ha puesto de manifiesto antes José Luis del Congreso de Valencia en el Congreso de Valencia el PP lo que hace es abandonar la política y dedicarse a hacer amigos porque el presidente del gobierno actual lo que quiere es ir haciendo amigos y cuando tú vas intentando hacerte amigo de todos al final lo que acabas consiguiendo es no hacer ningún amigo porque cuando quieres quedar bien con todo el mundo al final acabas quedando mal con todo el mundo y lo que decía en este país esto solo se puede solucionar el problema del separatismo y lo que tenemos si los dos partidos políticos mayoritarios como yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo dan la estabilidad democrática que en los últimos tiempos no han proporcionado a este país por distintos motivos ni el partido socialista ni el partido popular repito insisto cuando me meto con el partido socialista y con el partido popular no me estoy metiendo con toda la organización me estoy metiendo con las cúpulas que han dirigido estos dos partidos en los últimos años y no han conseguido una cosa muy importante yo no le voy a pedir a la izquierda que defienda las libertades porque no cree en las libertades pero sí que defienda la solidaridad y la igualdad que es lo que nos está haciendo y a la derecha sí que le pido que defienda las libertades que es lo que debería estar haciendo porque hay ciudadanos en Cataluña que están privados de libertad de sus libertades más básicas y luego a lo que se están aferrando y por eso tienen el miedo ahora es que están estos dos partidos políticos que son los que tienen que dar estabilidad democrática tienen el miedo de las nuevas fuerzas políticas y muy especialmente de ciudadanos porque están a la deriva porque están intentando preservar y lo estamos viendo por ejemplo la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y el bloqueo que tienen a la despolitización de la justicia han intentado establecer un búnker de turnismo del siglo XIX el problema es que aquí no veo ni a Sagasta ni a Cánovas y entonces el problema es que esto va a estallar porque si siguen a la deriva pues claro tendrá que llegar alguien que puede ser ciudadanos y si no es ciudadano será un tercero el que sea que salte la banca y que diga ya está bien lo que no podemos hacer es tener al país en esta situación de indefinición en la que la tienen ustedes en este momento y la clave si no lo resuelven ellos si este problema no son capaces de resolverlo ellos tendrá que venir un tercero y lo resuelva tendrá que venir alguien a dar estabilidad porque lo que no pueden hacer y otro problema que tenemos aquí es que no tenemos ni plan estamos siempre diciendo esto lo tienen todo controlado yo llevo intentando escalar el Everest 15 años me he comprado mochila me he comprado de todo he gastado he hecho un gasto tremendo estoy preparadísimo para subir el Everest pero no supo compras unas gafas de realidad el problema claro me he comprado gafas lo he visualizado digo tengo deseos de llegar al Everest y como mal orilla allí empezar con la bandera de España por supuesto allí ponernos la bandera de España pero no lo consigo pues es lo mismo que tienen estos tíos estos tíos quieren la independencia pero es que no tienen los medios tienen la mochila tienen todo se les ha dado todo y es que no están preparados para esto no tienen un plan porque si tuvieran un plan ya habrían hecho otras cosas el problema es que aquí a este lado del Ebro como digo yo tampoco hay plan cuando el 20 de noviembre de 2011 se les regaló esa mayoría absoluta de 181 diputados no fue por méritos propios 186 186 perdón 186 es que yo no les voté 11 se dice el famoso techo de cristal que le rompió este señor incluso encima del señor Aznar que creo que fue presidente también como cambió aquel presidente a este os acordáis después de ese congreso búlgara 20 de junio del 2008 que salió gracias al apoyo de camps y de arenas y de algún otro gallego etc porque estaban en ese momento aquel verso libre verso suelto a ver como acaba la señora del verso libre porque la poesía nunca fue su fuerte y empezó a hacer amigos pero también empezó a hacer aquellas manifestaciones de España se rompe y aquellas peleas de si había un millón dos millones en la calle es decir se empezó con después de que se recurrió al constitucional el estatuto se empezaba con todo el tema de ETA y todo el escarnio de ese desgraciado que es Iñaki de Juan Lachos que no debemos ni siquiera mencionar pero insisto en lo de enfatizar lo del desgraciado miserable asesino y decir en las manifestaciones de la familia siempre el 30 de diciembre que crecía dos palmos algún monseñor es decir cuando estaban y llegó al gobierno y que es lo que sucedió es decir se hablaba de regeneración una palabra maldita en política porque alguien de vosotros dijo hacer política se renunció a hacer política a partir de ese momento con tal de llegar al gobierno el plasma no lo inauguró Puigdemont lo inauguró desde el 5 de enero de 2012 el señor presidente del gobierno y decía aquello y el viernes que viene mucho más la todavía vicepresidenta del gobierno Soraya Sán de Santa María decía tenía esas ideas maravillosas de que el tribunal constitucional fuera los magistrados fueran de por vida como es en Estados Unidos que no se metería en el consejo del poder judicial ni por tanto en el supremo etcétera y hemos ido involucionando hacia atrás que esperamos entonces que es lo que estamos haciendo es decir se ha hecho política autonómica en algún momento o se han repartido los dineros porque al final se ha tratado de eso hoy en alguna portada en algún medio de difusión nacional el PNV por miedo a Rivera está dispuesto a pactar ya los presupuestos no sé si son aquellas 37 o 35 peticiones que le hicieron entre otras una serie de competencias económicas que no pueden transferirse a las comunidades autónomas pero bueno volvemos a las andadas estamos alimentando la hoguera de las vanidades y de las necedades es decir ¿por qué? porque hoy la gente está despertando y ya los privilegios ya le chirrían las componentes de debajo de la mesa ya la chirrían y por último quizás a lo mejor en Moncloa en Madrid o en algún Génova o algún no sé qué pasa en Génova tipo hace mucho que no pasa nada a lo mejor saben lo que va a pasar a finales de mes en Cataluña a lo mejor saben quién es el tapado o no es el tapado no lo sé porque todo el mundo está muy tranquilo a la hora de la verdad yo veo que no hay ese nerviosismo aparente como no sé si será Artadi si será otra persona pero probablemente es decir si nos llevemos alguna sorpresa que todo esto ya está cocinado pero fijaros aquí a mí me preocupa el tema de Ciudadanos si va a ser capaz de mantener esa coherencia ahora mismo le está diciendo no vamos a votarte los presupuestos si la senadora no dimite que está imputado bueno vamos a ver si eso es verdad pero fíjate que a mí me parece que es un tema menor oiga si tú no estás de acuerdo con el cupo vasco si no estás de acuerdo cómo se está organizando dilo y dile no te apoyo los presupuestos y a partir de ahí vamos a elecciones y vamos a jugar y ahora que llevas el viento en las velas aprovecha la coyuntura fuerza porque me parece que esta es la cuestión de fondo Ciudadanos yo creo que puede ser el elemento determinante del cambio político en este país porque en su posición puede jugar a pactar con PP o puede jugar a pactar con PSOE otra cuestión es quién va a liderar ese futuro gobierno si va a ser Ciudadanos o va a ser PP con Ciudadanos o va a ser PSOE con Ciudadanos o Ciudadanos con PSOE mi apuesta es que de futuro el futuro gobierno va a ser perseguido por Ciudadanos con una coalición con Partido Socialista yo estoy muy optimista José Luis Ciudadanos no, no, digo Ciudadanos no va a cambiar nada en este país no lo sé si va a cambiar nada por supuesto no lo sé no, no va a pasar la valleta se va a cansar pero ojo le va a quitar el mocho de la cabeza porque el cristiano lo va a poner en el palo la fregona y va a pasar la valleta Ciudadanos no va a cambiar nada porque Ciudadanos es en cuanto a sus códigos morales y políticos es PP y PSOE es un híbrido del PP y del PSOE o sea tú metes en una batidora al PP y al PSOE y lo que te sale es un niño con pañales o en pelotas como se retrató para que es Albert Rivera que va a pasar la valleta pero cuando tú tienes el cristal empañado tienes que pasar la valleta sobre una cuestión de corrupción que como apuntaba el profesor pues ya irrita extraordinariamente a la gente y están hartos como decía el profesor pero no va a cambiar nada el cambio que esta sociedad necesita no va a venir de la mano de Ciudadanos porque Ciudadanos es más de lo mismo más aseadito que sí más aseadito con mejor pinta Eduardo sin caso de corrupción de momento y sin caso de corrupción no ha tocado pelo porque no han tocado pelo como dicen los taurinos no gobierna ningún ayuntamiento prácticamente no tiene tal pero vamos a ver el problema es que el cristal está tan empañado que hay que pasarle de vez en cuando una valletita ya está más allá de otra cosa entonces quien va a tener la valleta quien va a tener la valleta la mano va a ser Ciudadanos y como toque de atención tampoco está mal yo estoy de acuerdo que Ciudadanos está creciendo más por demérito de los demás que por mérito propio y es verdad que es un partido Toyota el partido Toyota el híbrido coge de aquí de no sé qué de no sé cuántos entonces todavía Ciudadanos está por ver y no tiene experiencia de gobierno y vamos a ver qué hacen los gobiernos pero como llamada de atención decir mire usted esto del turnismo del siglo XIX ya se ha acabado y estas componendas de que aquí siempre tenemos que estar pactando con los nacionalistas pero ustedes creen que la sociedad española puede permitir los privilegios y las desigualdades que se producen en este país como decía hace poco en un magnífico artículo publicado en prensa el catedrático de Derecho Administrativo Ramón Parada en España hoy en día somos libres pero no somos iguales en España ahora mismo no somos iguales y hay unos privilegios absolutamente injustificados en determinadas comunidades autónomas que curiosamente por motivos históricos que no se alcanzan a comprender sobre todo si se ha estudiado historia pues se sacan algunos privilegios que justamente son las comunidades autónomas menos históricas de España si se ha estudiado historia o si se toma uno la molestia de mirar el escudo constitucional de España los cuarteles del escudo vamos a ver ahí no hay Navarra y no el País Vasco y no Cataluña ninguna de las mal llamadas comunidades históricas ahí está el León Rampante del Reino de León el Torreón de Castilla las barras de Aragón las cadenas de Navarra con un par y la Granada y la Granada del Temprino Granada pero que comunidades históricas oiga no serán las que están en el escudo nacional las comunidades históricas pero lo importante no es la historia son los escribidores de la historia los vencedores que escriben pero yo me pregunto o sea una pequeña reflexión los que sois padres abuelos tíos y demás familia como se dicen las esquelas que no le ha regalado un globo a un niño es decir la ilusión de un globo claro el globo se escapa se suelta o lo sueltan pero a los dos días el globo o lo pinchan o a los dos días el globo el globo es como el sufle se desinfla entre octubre de 2015 y mayo de 2016 Podemos estallaba pasaba del 30% letal y fue víctima de sí mismo ahora es víctima de sus torpezas y del estalinismo férreo que se ha dotado la cúpula y a Ciudadanos también le va a pasar lo mismo es decir porque al final va a haber tiene que haber alguna reacción por algún lado y el PP ojo reaccionará igual hay que apartar defenestrar no voy a decir matar es decir porque en política hay que matar al padre eso siempre ha pasado es decir en todo esto dices bueno pues vamos a ver el grado de resistencia acabará naciendo numantino del de Pontevedra porque es tremendo y es proverbial políticamente no no por supuesto políticamente y no le auguro a nivel personal una cosa es lo personal por supuesto siempre Antonio y otra es lo político y que podamos debatir o ir ir o ser mordaces o aplaudir es decir pero lo personal siempre tomamos respetos incluido Pablo Iglesias es decir entonces la cuestión es vamos a ver ahora el suflé está ahí y los vientos de cola están pegando mucho y las velas están muy arriadas y muy estiraditas pero vamos a ver que sucede también porque recordar ciudadanos el alma bicéfala que tiene que lo habéis apuntado muy bien entre PP, PSOE ese centrismo que nunca ha existido en España por mucho que nos digan y la actitud que tuvo para que fuera presidenta Cristiana Cifuentes y la actitud que tuvo para que fuera presidenta Susana Díez Bueno pero con eso vamos a jugar pero fíjate que hay un distinto entre ese boom de Podemos y ese posible boom de ciudadanos Podemos al final nunca ha sido un partido estructurado como tal siempre ha sido una confluencia una amalgama de cosas al final en Galicia no pinta nada bueno porque está ahí en Cataluña no pinta nada tampoco porque al final son la gente de Colau y Cataluña en común los que controla en Valencia no controla nada es compromiso quien manda o sea le queda Madrid y Andalucía básicamente y Andalucía tampoco lo tiene a favor con lo cual es una situación compleja mientras que Ciudadanos su gran reto es estructurarse como partido y por tanto integrando hay que tener en cuenta que Ciudadanos ya empieza la gente a llamar a la puerta teniendo en cuenta las encuestas que hay sobre todo lo que tiene que ver con los ámbitos de la administración local donde hay mucha gente coloquida que hay que colocar pues mucho que actualmente es concejal por ejemplo en el Partido Popular se va a poner en las listas de Ciudadanos esa será la muerte de Ciudadanos claro pero eso va a pasar eso va a pasar incluso ahora de algún expresidente de alguna comunidad autónoma que puede estar llamando le pueden estar buscando y bueno este tipo de situaciones si las re actuaciones cómo se estructura como partido que no lo es y que al final no estará en ningún ayuntamiento o no tendrá un gran poder local pero tendrá pero con que coja las cuatro capitales que coja Madrid que pueda gobernar en Valencia que pueda gobernar en alguna pues no sé esto se articula ya se ha hecho antes ya está por eso digo eso se monta eso se organiza la gente de UCD en aquella época cómo iba cogiendo candidatos por los pueblos y tal pues esto se suele hacer si se hizo en el 77 se puede hacer ahora en un espacio de tiempo relativamente corto por eso yo creo que el Ciudadanos no está forzando la máquina para convocar elecciones porque todavía no tiene está preparando esa estructura pero hombre lo de Podemos lo de Podemos ha tenido una implantación que hasta cierto punto es razonable porque ¿qué ha ocurrido aquí? lo mismo la gente está barta de la crisis económica además salen los casos de corrupción en un momento donde hay mucha crisis económica la gente se cabrea y es normal si es que lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones también el nacimiento y lo que dice Podemos hasta cierto punto tiene razón en muchas cosas de las que dice la gente está hasta las narices de los dos partidos políticos mayoritarios de la corrupción hay gente que lo está pasando mal porque porque en este país hay gente que lo ha pasado muy mal durante la crisis económica y encima a todo esto juegan desde los medios de comunicación el partido en el gobierno a dividir a la izquierda y a darles el altavoz en todos los medios de comunicación con lo cual hombre el crecimiento político que ha tenido Podemos en los últimos años en este país pues responde a unas causas muy concretas que luego evidentemente eso no se sostiene porque es una amalgama de partidos que entre ellos no se pueden ni ver y que pasa lo que ha pasado toda la vida en la izquierda radical que se asesinan entre ellos yo hace mucho tiempo dije en un gato tengo una buena noticia que dar se matarán entre ellos y lo dije hace dos años que es lo que estamos viviendo y se seguirán matando y al final acabará reducido a lo que ha sido la izquierda radical toda la vida la izquierda unida de toda la vida de tener pues los cinco seis diputados o siete o lo que sea y además ya con el cansancio que estamos viendo en el líder supremo que ya está de vacaciones que está gestionando mejor sus vacaciones más dilatadas en el tiempo más intensas etcétera etcétera el problema lo tenemos con Ciudadanos bueno el problema o el problema la solución o la esperanza es Ciudadanos pero a ver cómo se articula Ciudadanos y a mí no me parece nada mal que Ciudadanos le dé un toque de atención porque además el nacimiento de Ciudadanos me gusta el nacimiento de Ciudadanos me gusta y tiene una y responde a una necesidad que había en Cataluña y les llamó la atención ahí y me gusta que haya ganado las elecciones en Cataluña porque yo creo que es justo y además tiene una líder en Cataluña que es valiente es una mujer valiente y sin complejos que ha hecho de raza como tiene que ser una política pero Ciudadanos está por descubrir y ojalá le vaya bien porque la suerte de Ciudadanos era la suerte de España pero yo tampoco tengo mucha confianza en Ciudadanos vamos a hacer una pequeña pausa son las 9 de la mañana y 20 minutos les recuerdo que esta es la tertulia de Buenos Días España en Radio Inter e Inter Economía Televisión El Gato de la Mañana la tertulia más mordaz en Radio Inter dirige Rafael Nieto 9 de la mañana 26 minutos bueno ven ustedes que nuestros tertulianos huyen del tema catalán como de la peste seguramente influidos por el profesor Veiga que viene haciendo una labor de zapa durante bastantes semanas por tanto vamos a dejar Cataluña de una vez y porque tampoco hay mucho más que decir quiero decir lo fundamental está ya comentado por cierto como ha recibido algún mensaje Eduardo vamos a aclarar que cuando lo digo por los espectadores de la televisión cuando lanzas besos no van dirigidos a mí que estoy enfrente sino a los que pasan por detrás la profesión periodística que como le quieren todos a Eduardo les saludan entonces él que es un caballero español pues no es a mí a San Eduardo y yo a las chicas de la redacción que me saludan muy cariñosas entonces es el correspondiente porque algunos tenían curiosidad por saber a quién le lanzaba a usted esos besos a distancia bueno como estamos hablando de ciudadanos yo les voy a hablar de una diputada de ciudadanos no sé si la conocen se llama Melisa Melisa Rodríguez y ha dicho que cree en la igualdad de las personas reales así dijo en una entrevista a una pregunta sobre si se considera feminista en lugar de responder sí o no argumentó su postura así yo creo en la igualdad de las personas reales mujeres hombres y seres por ello presentamos el proyecto de ley para que los perros sean personas dijo esta parlamentaria yo creo en los derechos reales en los derechos reales hay bienes inmuebles bienes inmuebles semovientes hay todo vamos a ver yo no sé si es un lapsus quiero decir puede ser un error a la hora de expresarse pero la verdad es que dicho así o sea a mí mi gran maestro que fue mi abuelo Eladio Navarro profesor de historia y filosofía me decía Eduardico mi chico es una expresión muy navarra Eduardico mi chico donde no hay pensamiento no molesta la falta de profundidad pues pues elo ahí elo ahí donde no hay pensamiento no molesta ni irrita la falta de profundidad esto esto que ha pronunciado y además supongo que cuando lo ha dicho se habrá puesto la toga de Sócrates de Platón de Aristóteles en fin creyendo que desde Nietzsche hasta hoy nadie ha dicho algo tan profundo esto tiene acta de diputado sí claro o sea no sabe distinguir entre lo que es un ser humano y una persona hay seres humanos que todavía no son personas la persona es un estado jurídico del ser humano no sabe distinguirlo como como vivía Naído no sabía distinguir entre un Nasciturus un feto humano y una col de Bruselas los equiparaba como seres vivos y es lo mismo una col de Bruselas que un ser humano en el vientre de su madre eres persona en el momento que papá te da de alta en el registro civil papá mamá o quien fuere o el abuelo y se equivoca de nombre o el abuelo y te registra entonces ahí ya eres una persona primero eres un ser humano con toda la dignidad inherente a esa criatura única de Dios que es el ser humano y después eres persona y luego equiparar al ser humano a la persona con un perro y con quien más los equipara si si con los perritos que los perros sean personas con el proyecto de ley para que los perros sean personas eso es algo los los esclavistas de las plantaciones de Alabama también equiparaban a los seres humanos de color negro con los animales los nazis también equiparaban a los seres humanos circuncidados que procesaban el culto hebreo el culto judío con los animales concretamente con las ratas o sea la equiparación del ser humano con un animal es propia de esclavistas de nazis y de comunistas que también equiparaban a los seres humanos circuncidados con los animales o sea esta señora es Celia Villalobos es una digna heredera de Celia Villalobos de su profundidad mental le han preguntado si es animalista y dice que no porque sería ponerse una etiqueta pero reconoce que cuando ve un perrito se derrite cuando ve un perrito me derrito luego lo ha explicado luego ha hecho una aclaración posterior que ha enviado a distintos medios dice que hubo una confusión porque saltó de un tema a otro durante la conversación lo que yo hice fue responder al tema del feminismo y después retomar el tema del que habíamos estado hablando antes la redactora me había preguntado por el animalismo por supuesto se trata de dos asuntos completamente distintos y mi respuesta sobre nuestra ley para los animales no estaba relacionada con el feminismo sino que en el transcurso de la conversación retomé el tema anterior del que estamos hablando yo creo que se ha hecho un lío incluso en la explicación porque la frase queremos que los o sea ese ternurismo estúpido ese ternurismo estúpido por los perros que demuestra esta señora yo adoro a los perros y tú bien lo sabes ese ternurismo estúpido no enaltece al perro degrada al hombre claro eso es degrada al hombre al ser humano esta tiene acta de diputado pero una colega suya de Valencia de otro partido político consejera de sanidad decía el otro día una melonada semejante que ya no habría que hablar de mujeres embarazadas sino de personas embarazadas para no ofender a los transexuales claro o sea es que esto es a ver quién dice la estupidez más grande y le colocamos el collar del tonto intonso o sea porque es que no hemos llegado a más yo creo que la cuestión no da para mucho más salvo que quieran aportar alguna cosa no yo creo que el tema cuando tú hablas del hecho jurídico del término persona cuando tú hablas de equiparar el perro el animalito a alguna persona lo que está dándole es unos derechos jurídicos que no tiene actualmente ya que todos tengamos digo y que estamos hablando de prioridades de gobierno entonces vale esta es la gran preocupación de los ciudadanos españoles pues mira esto está dentro del contexto de que en el congreso ya hay iniciativas para equiparar efectivamente los derechos de los animales a las personas recordáis la propuesta de un diputado con los orangutanes los monos y también es significativo y paradigmático a lo que se apunta de vez en cuando Ciudadanos que tiene estas salidas podemitas y que yo creo que no le hacen ningún bien pero bueno yo creo que se ha hecho un lío esta chica vamos a hablar de un tema bastante más serio ya lo saben el grupo popular ha propuesto a la comisión del pacto de Toledo ampliar el periodo de cálculo de las pensiones a toda la vida laboral de forma voluntaria así lo adelantaba ayer en una entrevista en televisión española la ministra de empleo la todavía ministra que diría Abel Veiga Fátima Báñez esta medida beneficiaría a aquellos trabajadores que cotizaron más al principio o a la mitad de su vida laboral pero no al final de la misma ya que a efectos del cálculo de la pensión se computaría toda la carrera laboral y no solo los últimos años lo que mejoraría en principio la cuantía de la prestación la ministra dijo que algunos trabajadores tienen cotizaciones muy altas al principio y o la mitad de su vida laboral pero no al final a causa de expedientes de regulación de empleo o por haberse puesto a trabajar por cuenta propia de momento lo ha dicho en una entrevista es el negocio de José Luis pero recordar que estas cosas a mí me hacen mucha gracia esto la ministra lo soltó el lunes y esto sale ayer porque la señora Villalobos citada por Eduardo dice una gansada como la copa un pino a partir de ahí lo que es noticia son las declaraciones de Cecilia Villalobos y por qué porque lo que tiene más fondo teóricamente es lo que ha dicho la ministra hay que abrir la letra pequeña porque eso no lo tienen puesto por escrito es unas conversaciones en el seno de la comisión además han quejado los sindicatos por eso nosotros desde hace mucho tiempo venimos diciendo vamos a ver la reforma de Zapatero del partido socialista llevaba los 15 años actuales que había entonces en el 2011 hasta los 25 de manera transitoria ahora este año estamos en 21 años en lo que se están considerando entonces ¿qué sucede? que fruto de la crisis y distintas situaciones mucha gente en su última etapa pues cotiza menos que la que venía cotizando antes entonces aunque lo ordinario sería que la parte final tiene salarios más altos y mejores bases de cotización pues hombre en la actualidad parece que no entonces ya actualmente está previsto que alguien pueda optar por la situación que tiene de los 21 años o computar los 25 si es más beneficioso eso ya está actualmente entonces lo que hace la ministra es decir oiga vamos a extender esto de futuro si hay gente que sale más beneficiada si es voluntario pues estupendo nosotros desde el uso llevamos tiempo diciendo oiga en la medida que vamos ampliando esa base para el cálculo no cojamos los últimos años sino aquellos que son mejores entonces bueno pues ya está y me dejen optar o incluso decimos algo tan simple que es oiga cojamos dos más y quitemos el peor y el mejor para que quede una cosa más equilibrada bueno pues estupendo mientras que sea del principio de voluntariedad porque recordar que esto es bueno decirlo la reforma de Zapatero que contó con la bendición de los agentes sociales y de Bruselas pero vamos de la gente hubo una foto en la Moncloa de OEC PYME UGT comisiones tal y cual lo que llevaban es pasar de los 15 a los 25 y eso lleva consigo una reducción de la pensión de un 20% ya está o sea eso lo digo yo y lo dice comisiones obreras lo dice la UGT lo dijo todo el mundo otra cosa es que después la foto es la foto y se firmó pero eso recordarlo y luego la reforma del PP está la del 2013 vamos a recordar porque para que nuestros oyentes lo tengan claro o sea la ampliación de la vida laboral de 15 a 25 años los últimos lo que hace es bajar la pensión bajar la pensión eso está comprobado eso está comprobado porque la medida hombre lo normal en condiciones normales es que los últimos años sean los mejores cuando tengas más la nómina más alta con lo cual ya está otra cosa es que fruto de la crisis ha habido gente que ha caído y por tanto decir bueno se dan situaciones que no son habituales entonces si es una cuestión de voluntariedad que yo puedo coger los mejores años pues estupendo y mejoro mi pensión recordar que prácticamente más del 60% de las actuales pensiones está por debajo de 900 euros pero y más de la mitad prácticamente el 40 y muchos por ciento por debajo de 700 y el grupo más alto porque este número me lo he hecho el otro día entre 600 y 650 euros está el 20% de las pensiones actuales oiga que esto no es para tirar cohetes ¿no? entonces bueno vamos a ver si hay una medida que facilita que la gente pueda tener una pensión mejor bienvenida sea ahora vamos a ver cómo se acaba de concretar eso qué es la voluntariedad qué periodos se computan o no en qué condiciones ya está todo lo que sea que a la gente le dejen elegir para que su pensión mejore pues bienvenido sea porque realmente la situación es esta en la práctica que hay que ir a que haya un cierto equilibrio entre lo que tú has cotizado por lo tanto lo que tú has invertido en el sistema y lo que tú recibes del sistema eso es lo razonable yo creo que eso es lo razonable y justo es decir la pensión tendría que ser un fiel reflejo de tu vida laboral de lo que como muy bien ha dicho José Luis tú has aportado a las arcas entonces por lo tanto tendrás que recibir en la medida de lo posible que sea una imagen de lo que has cotizado a lo largo de tu vida laboral pero a mí lo que me resulta curioso es que esto salga ahora y que el gobierno a mí me parece que esto es como una filtración que el gobierno vamos a ver esto huele a lecciones vamos a ver y sobre todo por el ámbito sobre todo porque como estaba diciendo la caja de las pensiones no sé qué no va a haber dinero para pagar pero hay que hacer una reforma a las pensiones el gobierno yo creo que filtra esto de manera interesada a través de la ministra para como un globo sonda para calmar los ánimos pero recordar insisto en la idea que lo de la ministra no tuvo relevancia la ministra lo dijo y no le hizo caso nadie el tema cuando sale es cuando Celia Villalobos dice lo que dice vamos a ver a la ministra y si te parece le ponemos a continuación el corte de Pedro Sánchez reaccionando ayer a esas palabras estamos pensando y está trabajando el pacto de Toledo en que se pueda tener en cuenta no los últimos años de cotización sino incluso poder elegir durante toda su carrera laboral porque mejoraría su pensión futura es una propuesta que está presentando el grupo popular en el pacto de Toledo y que veremos si ve la luz a la ministra de trabajo le hemos escuchado decir que lo que hay que hacer es aumentar los años de cotización no lo que hay que hacer es aumentar los salarios para sostener el sistema público de pensiones a ver si se enteran aumentar los salarios propone Sánchez a mí eso me parece muy bien pero la solución de Sánchez para el tema de las pensiones para que el sistema de pensiones sea mejor esté más equilibrado económicamente es que se suban los salarios muy bien pero es que al mismo tiempo está diciendo que se suban los impuestos yo sigo diciendo que aquí esto huele a tu filo electoral ¿quién empieza a hablar de las pensiones? no parece casual ¿quién empieza a hablar de pensiones? Pedro Sánchez cuando hace su propuesta de la subida de impuestos que no resuelven el problema porque se recordaría en el mejor de los casos el 2000 cuando un déficit de 18 para ese carro no vamos a ningún sitio no nos metamos en este charco bienvenido sea subir salarios y empleo ligado a salarios quiere decir más empleo y hay más renta disponible para que la gente incluso hasta pueda realizarse su ahorro vamos ya chachi piruli o sea que estupendo ahora entonces cuando digo yo que aquí se empieza a oler el tema de elecciones es que inmediatamente sale la ministra hablando de pensiones y como la ministra no se hace eco pues se saca a alguien bueno que grita un poco y hace pues ya está la cola del supermercado y oiga ¿quién da la vez? y se acabó y sale la señora Celia Bellalobos que es la presidenta de la comisión del pacto de Toledo y lo que dice es oiga estamos es así estamos hablando estamos discutiendo ni una propuesta formal por escrito son conversaciones en el seno de esa comisión y parece que hay un cierto consenso en el tema de la voluntariedad bueno o sea ¿quién se va a oponer a que si tú puedes mejorar la pensión de una persona en función de un principio de voluntariedad de que te venga mejor coger todos los años o coger menos pues hombre ya está con las pensiones que tenemos el tema es oiga eso en la práctica situación de déficit como tenemos estructural del sistema bueno pues o esto huele a que alguien se está pensando que va a haber elecciones sobreallar algo pero más tremendo de las melonadas que dijo Celia Villalobos o las cansadas que dijo Celia Villalobos una verdaderamente tóxica o sea efectivamente a partir de Celia Villalobos España ya no es un país para viejos que dijo que es que que la culpa de entre otras cosas que la gente vive mucho que es que los españoles vivimos mucho pero eso lo dijo también quien fue Lagarde Cristín Lagarde vivimos mucho pero bueno es que vamos a ver o sea lo que dijo es una ofensa a la gente medianamente inteligente decir que los jóvenes empiecen a ahorrar dos euros al mes eche usted la cuenta de lo que van a ahorrar durante toda su vida es decir bueno es que no puede ser más tonta que echar en cargo o sea esto es así de sencillo digo con todo el cariño del mundo y ya está es que no puede ser decir que la gente está cobrando la pensión está cobrando la pensión más tiempo que lo que está trabajando simplemente es imposible porque para cobrar la pensión al menos con la situación actual tienes que estar por encima de 36 años cotizados 35 36 oiga otros 30 y tantos que vivas que trabajes y más se supone que se empieza a trabajar a los 20 es que todo el mundo centenario hombre en España hemos mejorado nuestras expectativas de vida pero todavía no hemos llevado no somos centenarios estamos por los 83 con lo cual materialmente es imposible oiga yo lo que digo si usted va a hablar de este tema al menos tenga la prudencia de documentarse ya está queridos abuelos españoles tengan ustedes mucho cuidado cuando vean a Celia Villalobos visitar un geriátrico tengan ustedes mucho cuidado porque ya saben que está en modo ironía que es que los españoles vivimos mucho a ver si vamos a acabar como en Holanda que los pobres abuelitos se tienen que ir a los hospitales belgas porque en los hospitales holandeses abuelito 85 años neumonía los pasaportan pero vamos con una facilidad tremenda y además hay ángeles de la muerte recorriendo los pasillos y visitando las habitaciones proponiéndole al abuelito que está con neumonía que oye yo esto te lo alivio en un momento te pongo un jeringazo y te pasaporto y aquí no hay ningún problema profesor Vega yo creo que no merece la ex ministra que ni siquiera ironicemos sobre ella ni con ella bueno si lo merece es que es una cosa es decir es verdad que a lo mejor la culpa es que vivimos más los abuelos pero claro unos viven mejor que otros dentro de sus abuelos eso es es como la diputada esa todavía diputada Ciudadanos cuando hablaba de las personas reales digo que sabrá esta señora de lo que son las personas reales y los problemas de las personas reales que a veces desde los escaños y desde las poltronas pues no no se quieren ver yo creo que el tema de las pensiones es demasiado serio demasiado grave por sí solo para asegurar el futuro como para andar firbolizando y lo que decís todos huele a ese tufillo huele a electoralismo huele con todo lo que se está diciendo equiparar a policías y guardias civiles con los mosos de escuadra ese mileurismo del salario mínimo interprofesional que ole tus narices se aprueba se firma se saca la foto un gobierno sin fotografías no es gobierno es decir eso yo lo aprendí en alguna etapa entonces te decían yo soy reacio como soy antiestético que me decía un compañero profesor para mí nunca me ha gustado salir en las fotos y eso pero bueno a veces la vanidad pesa y de repente dice oye vamos a los mil euros pero para el próximo año pero ya los demás ya veremos y tal y también globo sonda de subir a los funcionarios a los tres millones de los cuales sobra un millón pero bueno otro día hablamos de eso el tema de las pensiones es lo suficientemente serio como para no andar ironizando o frivolizando la ministra de trabajo soltarlo así Eduardo fruncía el ceño cuando decía estamos pensando digo pero ¿quién piensa? ¿quién? ¿pero tú piensas? ¿es una compañera de ICADE? no podemos decir que no una de tres de ICADE claro lo que me extraña es mucho que lleve tantos años siendo ministra pero con todo lo que ha caído pero bueno la gestión es pero el tema de las pensiones es un tema que hay que estudiarlo que hay que proponer y que hay que abrirlo a partirlo en dos es decir porque los que estamos hablando pero con seriedad eso es con mucha seriedad y con visos de esto hay que cambiarlo el sistema el sistema está gripado y el sistema no asegura en esta casa yo recomiendo el sábado pasado se emitió un programa especial informativo sobre pensiones que estuvieron realmente bien yo participé no porque tú participé la gente que estábamos ahí me diste rigor también hubo rigor hubo análisis hubo propuestas me parece estupendo eso es lo que hay que hacer lo que realmente es muy fuerte digo de todas maneras es que diga la señora Celia Villalobos que ella quiere jubilarse a los 80 años oiga ¿qué está haciendo? ¿cuánto lleva viviendo la política? ¿cuánto lleva jubilada? claro o sea ¿qué quiere pasarse? ¿todas las pantallas del Candy Crush? es que este es el tema de fondo claro estamos hablando de los privilegios como todo político que a la tercera legislatura ya tiene la pensión máxima por el morro de lo cual no se habla ¿por qué no hablamos de los privilegios de los políticos? ¿por qué no aportan ellos solidariamente a la caja y empiezan a cotizar por todo lo que reciben? tenemos que hacer una pausa me deja simple una alusión a Milton Friedman que viene con esto de las pensiones don Eduardo fíjese lo que decía Milton Friedman con los políticos que tenemos ahora como le dejemos a estos políticos la caja las pensiones decía Milton Friedman deje usted la gestión del desierto al gobierno y en 5 años habrá escasez de arena buen apunte soy más que keynesiano ya lo sabes 9.46 una pausa y seguimos en la tertulia atención 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 recupere su dinero invertido en preferentes subordinadas bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados no espere más llame sin compromiso al 91 457 6096 y obtendrá los mejores resultados recuerde GEAM con J 91 457 6096 desde 2002 el restaurante asador Illumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid la selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante en Illumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos estamos en Madrid en Paseo de la Castellana 172 en el 91 867 5902 y en La Moraleja en Avenida de Bruselas 9 en el 91 490 1096 restaurante asador Illumbe ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con INCOS Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro No espere más y llame a INCOS 91 032 69 47 91 032 69 47 Si quiere redescubrir nuestra historia nuestra memoria nuestra identidad ahora lo puede hacer con una edición especial de las siete constituciones españolas de los siglos XIX y XX realizada por José Luis Teófilo expresando el alma de nuestra sociedad Siete ediciones de las siete constituciones españolas por sólo 99 euros solicítelas llamando al 91 616 24 64 o escriba a club arroba intereconomía punto EU La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento el tranquiler servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis 900 20 211 agencianegociadoradelalquiler.com Cuando llegas cansado a casa ¿te apetecería tumbarte y recibir un masaje completo? Ahora por muy poco dinero invertirás en sesiones de masajes todos los días solo necesitas el colchón de masaje Joka puedes llevarlo al sofá a la cama a un sillón y relajarte con un masaje en el cuello piernas lumbares y espalda llama a la tienda en casa al 902 10 30 15 o entra en latiendaincasa.es y llévatelo solo por 59 euros y de regalo recibirás una báscula de baño valorada en 20 euros El Gato de la Mañana La tertulia más mordaz en Radio Inter Dirige Rafael Nieto Son las 9.50 minutos estamos ya en la recta final de la tertulia de Buenos Días España en la Inter y en Inter Economía Televisión con Eduardo García Serrano Antonio Alonso Timón José Luis Fernández Santillana y Abel Veiga Los nueve empresarios acusados en el juicio del caso Gürtel contra la escúpula del PP Valenciano confesaron en virtud a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel que pagaron más de un millón de euros un millón doscientos mil para financiar ilegalmente al PP de la Comunidad Valenciana presidido por Francisco Camps en las campañas electorales de 2007 y 2008 Vamos a escuchar a Francisco Correa que por cierto se quejaba todo el rato al juez decía claro es que mi apellido en alemán es Gürtel no hay derecho de que este caso se le llame como mi apellido yo me gustaría que este caso se llama como se llama si es su apellido en alemán pues en fin vamos a escuchar las declaraciones de Francisco Correa y Pablo me lo comentaba para cobrar tenemos que facturar a empresarios y eso no debemos de hacerlo pero no tenemos otra actividad ¿de quién fue la iniciativa de hacerlo así? el Partido Popular Correa declaró para afirmar que el PP valenciano le indicaba a Orange Market que si querían cobrar debían facturar a una serie de empresarios los actos de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008 ya saben ustedes que la fiscalía se está planteando beneficios penitenciarios para este señor por seguir colaborando con la justicia bueno eso parece igual que ha hecho ya con los empresarios en cualquier caso yo lo que he hecho en falta a la fiscalía es que pregunte ¿quién? o sea digo no el genérico el Partido Popular todo el Partido Popular habría alguien que manda ¿no? alguien autorizó o alguien dijo ¿quién? o sea yo creo que al final las responsabilidades más allá que se puedan dirimir como partido también hay personas que lo dirigen ¿no? y responsables están acusados los exaltos cargos del PP Valenciano Ricardo Costa y Vicente Rambla sí uno es el vicepresidente pero digo uno era el vicepresidente de la comunidad Rambla y el otro era el secretario pero yo no sé si el secretario tenía esa capacidad para hacerlo o no o era el presidente no lo sé quiero decir pero lo que ha hecho en falta es que la fiscal pregunte ¿quién les dijo a los empresarios hagan esto? ¿quién se lo dijo? nombres, nombres ¿quién se lo dijo? o ¿quién le dijo a Correa oye si quieres cobrar vete hace esto no el Partido Correa ¿qué dice? ¿el Partido Popular nos dijo qué? no, no ¿quién del Partido Popular te dijo qué? hombre, si está colaborando con la justicia lo dirá, ¿no? bueno, pero si no se lo preguntan bueno, pero tendría que decirlo tendría que preguntárselo pero quiere decir en ese apaño con la fiscalía estuvo 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 como un poco tímida tibia que la pregunta que iba de Suá es esa claro, a mí a mí lo que me falta digo en todo este asunto digo yo no sé si al final Ricardo Costa tenía esa gran capacidad o había alguien por encima de él o había alguien en Madrid que es el que decía ok o no autorizaba no lo sé digo no lo sé creo que ese es el papel del fiscal de preguntar más allá de que haya ese apaño no y en este tipo de historias al final vamos a ver qué pasa, ¿no? porque miramos también había un apaño en la sentencia que ha habido ahora mismo del caso Palau donde teóricamente había un pacto con la fiscalía y los jueces han pegado, ¿eh? o sea que todo aquello que se habló y se cantó para que la hija no fuera a cárcel pues la hija con cuatro años y pico o sea que al final va bueno, vamos a ver cómo acaba esto cuando hay tanto un causado que hay más de uno ¿alguna cosa más? no, lo que no hay voluntad es de tirar de saber qué estructura había o paralela o oculta o lo que queramos y sobre todo las personas, ¿no? es decir y la pregunta es quién lo sabía y quién lo consintió o quién cayó o quién miró hacia otro lado cómo llegaba ese dinero a quién se le mandaba y es solo nueve empresarios solo un millón doscientos solo este partido pero bueno a este le han pillado con el foco con las manos en la masa y dices bueno sabremos toda la verdad no lo sabremos pero ahí es claro que hay nombres que nos están diciendo no se quieren decir o que no sabemos si van a salir el caso este del Gürtel trata sobre un tema que es extrapolable a todos los partidos políticos que es financiación por lo tanto o reformamos el sistema de financiación de los partidos políticos o aceptamos como tenemos que aceptar y yo desde luego no estoy dispuesto a aceptar que todos los partidos políticos se financian ilegalmente porque este caso que le afecta al Partido Popular es un caso que ha afectado a otros partidos políticos y que todos los partidos políticos ahora tenemos por ejemplo un informe del Tribunal de Cuentas que también presuntamente afecta a Ciudadanos o sea la financiación de Ciudadanos de Ciudadanos hemos visto como Podemos también tiene sus problemas de financiación o supuestamente tiene problemas de financiación el Partido Socialista los ha tenido en su momento y los sigue teniendo problemas de financiación es decir lo que no estamos dispuestos y lo que no tiene que aceptar la sociedad española es que los partidos políticos se financian ilegalmente porque o vamos al modelo norteamericano y luz y taquígrafos y vemos cómo se financian los partidos políticos y aceptamos las donaciones sabiendo con nombre y apellidos de dónde viene y de dónde no viene o si no pues estaremos en la situación en la que estamos ahora de poca transparencia de opacidad en la que los empresarios pues tienen que hacer determinadas donaciones a los partidos políticos encubiertas e ilegales pero quién es más corrupto el que dona o el que recibe y sobre todo y sobre todo una cosa que hemos comentado en alguna ocasión la corrupción va a más en función es directamente proporcional al tiempo que un partido político lleva en el gobierno en una determinada comunidad autónoma en Andalucía si lleva el partido socialista 40 años pues cada vez que es un cortijo del partido socialista en Valencia que el partido popular había estado veintitantos años pues creyeron que ese era su cortijo en Madrid ha pasado tres cuartos de lo mismo veintitantos años gobernando pues al final la gente se cree que es que esto es un puesto vitalicio y que él es el y que pueden hacer lo que quieran claro y que pueden hacer absolutamente lo que quieran y lo que no puede ser bueno a mí me hace mucha gracia a mí me hace mucha gracia cuando los independentistas intentan dar lecciones de transparencia y de corrupción al resto como la semana pasada la señora esta de Esquerra Republicana en la comparecencia de rato en el congreso que le daba lecciones de corrupción en la comunidad autónoma más corrupta de España yo quiero que lecciones que claro exactamente una lección magistral le podía dar sobre este tema creo que es muy importante que la sociedad española no tolere la corrupción no se puede tolerar la corrupción venga del partido de donde venga gracias Eduardo gracias Serrano un placer querido amigo muchas gracias José Luis qué maravilla Rafa empezar el día en intereconomía y acabar el día con una victoria del Atleti ya sería fantástico Forza Atleti sí señor hoy estamos los madridistas los madridistas estamos con no como ellos nuestros hermanos podríamos añadir no como ellos profesor Peiga muchas gracias yo estoy con la comunidad de Madrid mañana estoy con el Leganés 9.57 noticias y seguimos el gato de la mañana la tertulia más mordaz en Radio Inter 75 7.5 bingo vamos que no se nos haga tarde que en bingo Pegaso a las 12 y media se juega el primer bingo con un premio de 2000 euros y otros premios iguales cada hora ya sabes a partir del 11 de enero a las 12 y media en bingo Pegaso calle Arturo Soria 99 los mejores premios de todo Madrid bingo Pegaso recuerda el juego responsable te comento que estoy a punto de ponerme a tocar el claxon como si no hubiera mañana ¿y se puede saber por qué? pues porque es mi momento cuando te acuerdas de que Aegon te ofrece su seguro completo con 39.000 médicos desde 39.95 es tu momento contrátalo en el 900-771-771 Aegon asegura el mañana no más gas si nuestra tripa hablara diría no más gas no más aerofagia no más comidas pesadas no más meteorismo intestinal no más gas un producto natural de laboratorio Sanros Pharma en farmacias y herbolarios consulte su caso 91 499 1531 en el pozo sabemos que tú no dejas entrar en tu casa a cualquiera se necesita tiempo confianza solo entra quien te hace sentir bien por eso nos has dejado entrar en tu casa no somos una marca más somos uno más de la familia gracias el pozo señora usted se pone todas las joyas que tiene o que ha heredado ahora carrera joyeros sin que le cueste nada se las tasa para saber lo que valen y si quiere o se las compra o se las cambia por otras que le gusten más carrera joyeros general perón 14 91 572 1976 el estrés tiene graves consecuencias frénalo con cal plus un compuesto de aminoácidos y vitamina b3 y b6 que ayudan a estabilizar el sistema nervioso contribuyendo a su funcionamiento normal olvida la ansiedad y el insomnio con calm plus de laboratorios mundo natural consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es se acerca el invierno y yo tranquilo porque tengo fast heater el calefactor portátil más cómodo y rápido es tan pequeño como un ambientador solo tienes que enchufarlo y dejar a la habitación a la temperatura perfecta te lo puedes llevar al baño al despacho al garaje necesitas uno llama a la tienda en casa al 902 10 30 15 entra en latiendaincasa.es o visita tus centros de el corte inglés o hipercor más cercanos y llévate el calefactor portátil fast heater por solo 39,95 euros pero además por solo 25 euros más te puedes llevar otro para calentar otra habitación intereconomía noticias son las 10 de la mañana las 9 en canarias muy buenos días los independentistas subidos de la justicia en bruselas no votarán en la sesión constitutiva del parlamento de cataluña que va a tener lugar en esta jornada el presidente del gobierno ya había advertido de que si se pedía para ellos el voto delegado lo pensaba recurrir ante el tribunal constitucional esta mañana en radio nacional Josep Rull lo ha descartado si nosotros vamos a pedir que puedan votar y a voto delegado a los tres diputados que están en estos momentos en la cárcel en relación a los cinco que están exiliados en Bruselas pues hoy no lo vamos a poner encima de la mesa de la mesa de edad este tema lo vamos a plantear en su momento cuando el parlamento ya esté constituido y la nueva mesa ya esté elegida el bloque independentista ha pactado proponer como presidente de la cámara autonómica a Roger Torrent de Esquerra Republicana que da en el aire si finalmente la propia Esquerra apoyará de forma genérica o votará a Carla Esprit de Mont para que repita como presidente de la Generalitat desde Ciudadanos Carlos Carrizosa en las mañanas ha explicado que en su opinión la fractura entre el PDCAT y Esquerra está ahí es una realidad pero no gira en torno a la legalidad o no de esa investidura telemática parece que Esquerra se digamos es renuente a aceptar una investidura telemática pero no nos engañemos no lo hace porque el señor Puigdemont haya perdido las elecciones o porque haya huido de España o porque se le haya descubierto a su partido una financiación ilegal a través del Palau o sea ninguno de esos tres motivos son los que evitarían que Esquerra Republicana acepte una investidura telemática el motivo por el que Esquerra podría no aceptarla es sencillamente para favorecer a su jefe de filas el señor Junqueras y a todo esto la incertidumbre sigue perjudicando a la economía catalana los efectos del desafío independentista se ha moderado algo tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución pero según ha explicado en espejo público el ministro de Energía Álvaro Nadal es lógico que haya empresas que todavía se siguen marchando de Cataluña el traslado de una sede social sencillamente es un acto de prevención para evitar que el tener la sede social en Cataluña esa empresa se vea inmersa en un conflicto que puede ser tributario puede ser regulatorio puede ser de muchas características la incertidumbre no ha desaparecido todavía parece que determinados partidos no quieren del todo cumplir con las reglas según se tiene que cumplir pudiendo dentro de ellas defender lo que tengan que defender porque en este país se puede defender cualquier cosa y Madrid cambiamos de asunto se convierte en capital mundial del turismo entre hoy y el próximo 21 de enero IFEMA acoge la 38ª edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur y lo hace además con expectativas de superación de batir récords se esperan más de 240.000 visitantes que es la cifra del año pasado y el evento se especula tendrá un impacto económico de en torno a 260 millones de euros así las cosas la secretaria de Estado de Turismo Matilde Asián ha explicado aquí en Capital los ejes que vertebran la política del gobierno en esta materia la apuesta del gobierno de España es una apuesta por la calidad y la excelencia en materia turística un modelo turístico basado en la innovación la tecnología la sostenibilidad y la accesibilidad tenemos un programa a través de agenda digital de 60 millones de euros para digitalizar el turismo a través de destinos turísticos inteligentes y también un programa para la eficiencia energética de los establecimientos hostelerios La información de los mercados en tiempo real El rojo está instalado en la renta variable europea el selectivo no es una excepción y cae a esta hora el IBEX un 0,37% una jornada en la que hemos conocido el índice de confianza empresarial armonizado que ha bajado cuatro décimas respecto del trimestre anterior y hemos también como vamos a esperar otros datos importantes en torno a una hora a las 11 el IPC de la Eurozona también más tarde las actas de la FED de diciembre datos de producción industrial en la primera economía del mundo así como un índice de mercado inmobiliario en Estados Unidos hay palabras también de Vítor Constancio el vicepresidente del Banco Central Europeo que ha asegurado esta mañana que la política acomodaticia lo que él opina podría seguir siendo un referente y podría durar más tiempo en el tiempo real como decíamos hablamos de recortes del 0,35% para el IBEX hasta 10.483 puntos mientras el CAC se deja un 0,22 están 5.501 puntos el DAX en 13.226 abajo un 0,15 un 0,18 recorta el Eurostock se coloca en 3.615 puntos pierde un 0,24% el Futsi está en 7.737 puntos divisas un euro se cambia por 1,22 18 dólares y 135 con 43 yenes y en las materias primas el barril de Brenta baja un 0,40 en 68,86 dólares el West Texas pierde un 0,31 está en 63,53 dólares hasta aquí las noticias si quiere estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil siga con nosotros y de forma permanente en intereconomía.com aquí la Inter ¿Quién sabe qué es Crenat Cap? Crenat Cap es un revolucionario producto que frena la caída del cabello ¿solo? Crenat Cap también elimina grasa, caspa y picores ¿resultados? a partir de 7 días ¿nos podemos fiar? Crenat Cap es un producto homologado por la Unión Europea Crenat Cap está registrado en el Ministerio de Sanidad y en Patentes y Marcas ¿dónde se puede comprar Crenat Cap? en Herbolarios y lo envían a domicilio llamando al teléfono 91 280 36 36 14 El producto se llama Crenat Cap ¿quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000 91 411 0000 Univial informa ¿Su vivienda es demasiado grande? ¿Quiere cambiar de casa? ¿Ha heredado alguna propiedad y no sabe qué hacer o tiene varias propiedades y quiere obtener el máximo beneficio? Univial se lo compra Más de 30 años de experiencia a su disposición Serios y eficaces Univial ¿Quiere vender su casa? 91 567 27 60 91 51 567 27 60 ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000 Estrena coche cada día con el pack Platinum la solución integral para conservarlo siempre como nuevo Está compuesto por Platinum Care para limpiar la carrocería y dejar llantas y faros impecables Platinum Protect para el cuidado del parabrisas la lluvia la nieve o el granizo ya no empañarán tu visión y Platinum Clean para la limpieza y el cuidado de la tapicería y el techo del coche Llama a la tienda en casa al 902 10 30 15 o entra en latiendaincasa.es y pide tu pack Platinum por solo 39,95 euros Familia que os quiero contar algo Callaros que quiere decirnos una cosa papá Vamos a cambiar de coche Bien No mejor todavía siempre hemos soñado con tener un chalet Mudanza a la vista Pero te quieres callar Que estáis cuchicheando Mamá es papá que nos quiere sorprender Por la carretera de Barcelona el aeropuerto el corredor de Lenares venden ahora unos chalets de 160 metros que me he informado la parcela grande de 250 metros por solo 119.000 euros ¿Nos lo podemos permitir cariño? El precio es una oportunidad y además si queremos nos consiguen la financiación que nos saldrá mucho ¿Pero hay piscina? Sí tienen piscina y zonas verdes es un sitio muy bonito lo que disfrutaríamos allí También al enano le ha gustado la idea ¿Y cuándo lo podemos ver? La empresa es Gestur Se les oye mucho por la radio Cariño si quieres llama tú que te enteras mejor 619-227-007 Después de ponernos el caramelo nos vengáis atrás Se lo voy a decir a mi novio Esta niña todo el día con el novio Qué envidiosa Es que hasta para esto vais a discutir A ver repíteme el teléfono que voy a llamar 619-227-007 Qué ilusión 619-227-007 Llama, llama, llama Esta mañana venía conduciendo hacia la radio pensando en mis cosas y mi familia en cómo poder tener un buen seguro de salud para todos sin pagar un ojo de la cara cuando de repente casualidades de la vida escuché una cuña de radio que decía justo todo lo que yo quería oír ¿Y sabéis qué hice? Paré en una gasolinera apagué la radio abrí las puertas del coche saqué un viejo CD con mi canción favorita lo puse a todo volumen y empecé a bailar como un loco Me lo pasé en grande la gente alucinaba ¿Y sabéis por qué lo hice? Pues porque era mi momento por fin lo había encontrado un seguro de salud nada más y nada menos que de Aegon con más de 39.000 médicos de libre elección sin copago con las máximas coberturas y con hospitalización incluida y todo desde solo 39,95 euros al mes ¿Es o no es para disfrutar del momento? Si tú también quieres disfrutarlo llama a Aegon al 900-771-771 y contrátalo ya 900-771-771 Soy tu amiga Meli Camacho y os quiero hablar del láser cool el láser frío el láser frío mantiene mucho más tiempo el efecto rejuvenecedor en las células de tu cara cuello y escote son solo 10 sesiones y se nota desde la primera es un tratamiento que te haces una sola vez en tu vida sin molestias sin inyecciones sin cirugía recuperas el óvalo de tu cara como cuando eras joven desaparece la flacidez las ojeras las bolsas la papada llámame 911-006-9642 te va a encantar 911-006-9642 Buenos días España con Rafael Nieto 10 de la mañana y 11 minutos seguimos en directo en Radio Inter Inter Economía Televisión ya en el tiempo de Magazine con Fernando Ballesteros ¿Qué tal Fercho? Buenos días de nuevo ¿Qué tal Rafa? Buenos días ¿Qué se habla en redes sociales? Bueno pues sin lugar a dudas ahora mismo el foco de atención es al Parlamento en Cataluña todo lo que vaya a ocurrir quedan 49 minutos recordemos para que comience esa decimosegunda legislatura pero con todas esas dudas el gran protagonista es el Parlamento en el plano político a ese punto en Barcelona hay que unirle una persona también de la que se está hablando mucho que es Tería Villalobos ayer el saludo Tería Villalobos dijo a mí me gustaría jubilarme a los 80 años mi abuela yo tengo 68 años ¿Quién lo diría? mi abuela con 68 estaba muy cascada yo estoy divina de la muerte evidentemente comentarios todos y cada uno de ellos ha hecho todo lo posible por ser trending topic efectivamente y lo ha conseguido y todos esos comentarios están siendo contestados por muchísimos internautas hay un artículo de Anton Lozada que también se está rebotando mucho y que por eso es un título que ahora mismo es trending topic que es el naranjismo ¿Ah sí? Sí en el que trata de bueno pues no tiene nada que ver con ciudadanos efectivamente todo que ver trata de trata de desnudar la ideología de ciudadanos todo viene a colación que no tú sabes que está una integrante de ciudadanos le preguntaron por el feminismo sí lo hemos hablado en la tertulia bueno lo habéis hablado Melisa Rodríguez Melisa Rodríguez dijo bueno pues feminismo queremos la igualdad de todas las personas hombres, mujeres, perros bueno entonces un poco el leitmotiv del artículo de Anton Lozada es ciudadanos es dime de qué se trata que yo te voy a contentar de alguna manera me da lo mismo si eres perro pues también te voy a llamar persona una ideología adaptable a todas las necesidades claro es versátil bueno hoy es San Antón hablando de perros de mascotas le recordamos a los que no a los que no lo tengan presente que hoy pueden llevar a su mascota que sea bendecida o sea María Mera puede llevar a su perrita y espero que lo haga luego igual lo cuenta pero supongo que lo hará Julieta ha de ser ha de ser bendecida y muchísimas imágenes Rafa y María también y María también muchísimas imágenes de Estados Unidos te voy a llevar un momento por Estados Unidos con música este es Steve Pell que es un grande y hoy cumple 63 años hombre Volk y como nos íbamos a ir a Estados Unidos digo pues vamos a felicitar al bueno Steve hombre claro pero nos íbamos a ir al país norteamericano entre otras bueno o sobre todo porque hay muchísimas imágenes ahora mismo en las redes porque el servicio geológico de los Estados Unidos han confirmado la caída de un meteorito en las afueras de Detroit en Michigan que ha provocado incluso un pequeño temblor de intensidad 2 en la escala de Richter ah sí 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 esto pasa a veces ha pasado ya en alguna ocasión y la verdad es que es bueno no me quiero imaginar allí ha tenido que ser realmente impresionante claro vivir ese momento hasta el punto de generar ese temblor que es muy modesto un temblor 2 se habrá notado claro se ha tenido que notar además después de lo que pasó la semana pasada con esto de era en Hawái creo recordar donde se hizo una amenaza de lanzamiento de un misil que al final no se hizo que era una falsa alarma está la gente como para que encima le metan miedo con cosas que no son reales cierto es verdad menuda se montó fueron unas horas pero el error duró duró un tiempo y luego Rafa a la madrugada mañana ya en España nos trae también el deporte Rafa Nadal te cuento que ha pasado a la tercera ronda del Open de Australia está bien mi tocayo está muy bien está muy bien el primer partido fue muy fácil triple 6-1 hoy ha tenido que sudar más 6-3, 6-4, 7-6 pero ese Nadal rejuvenecido sin mangas va como cuando tenía 19 años va sin mangas y el otro día le vi con unos pantalones cortos de color rosa chicle que han generado también muchos comentarios en redes sociales bueno pues hoy es protagonista no precisamente a favor no buenos hoy sí hoy son todos buenos porque ha ganado a Mayer en 3-7 y está demostrando que está en buen momento a pesar de que comienza a competir ahora porque no ha podido jugar los torneos previos y el que ya no juega más en competición es Ronaldinho hoy todo el mundo o mucha gente recuerda pues vídeos de genialidades hay uno en concreto que son las 10 mayores genialidades que en fin este hombre yo he visto varias veces era un artista realmente es una cosa o sea a veces uno dudaba de si eso era humano lo que hacía Ronaldinho como artista ha habido pocos lo que pasa es que claro luego por ejemplo ha habido dos que han sido ganadores de tal que han dicho pues vamos a durar 12-14 años y Ronaldinho duró diríamos 4-5 pero ha dejado algunas de las imágenes más grandiosas de la historia del fútbol sin duda como artista inigualable gracias Ferchu son las 10 de la mañana 16 minutos esto es la Inter buenos días España este caballero que tengo a mi izquierda a mi izquierda y que están viendo nuestros espectadores de Intereconomía Televisión es Miguel Ramos portavoz de Espiamos don Miguel que tal muy buenos días que tal muy buenos días la empresa se llama Espiamos si Espiamos lo dice todo el nombre ¿por qué? ¿por qué se llama así? ¿qué hace la empresa? bueno la empresa precisamente lo que hace por un lado es contraespionaje por otro lado es vigilancia encubierta y evidentemente pues bueno lo que hace a través de su portal de Espiamos.com desde hace ya 5 años es vender sistemas productos artículos dispositivos pues para vivir más tranquilo de alguna manera claro yo veo que incluso en mi entorno más cercano cada vez hay mayor interés por los productos espía ¿no? del que había hace más tiempo ¿no? sí, sí de hecho es un mercado que si hablaba bueno si hablamos en términos económicos está creciendo a un ritmo interanual de un 30% en los últimos años hay muchísimo interés y hay un interés tanto por parte de particulares como por parte de las empresas ¿no? si habláramos por ejemplo de los particulares tenemos situaciones como por ejemplo el bullying escolar los abusos el maltrato la localización de absoluta actualidad de absoluta actualidad la localización GPS por ejemplo de un enfermo de Alzheimer la vigilancia si tienes niños en casa que hay uno o personal de limpieza que quiere saber exactamente cuando tú no estás en el domicilio qué están haciendo con tus hijos o qué están haciendo ¿no? en casa eso por lo que serían los particulares las infidelidades típicas que esto ya es un tema ya que viene de antaño y por parte de las empresas pues bueno la preocupación es tremenda ¿no? tremenda ante empleados infieles desde el punto de vista laboral que roban información información estratégica controlar falta de lealtad falta de lealtad y controlar pues por ejemplo que en unas reuniones de un consejo de administración pues no no haya nadie que esté grabando por ejemplo y por lo tanto se venden dispositivos inhibidores etcétera ¿no? hay que pensar que espiamos.com tiene más de 1500 artículos 1500 dispositivos precisamente para desarrollar lo que sería pues la vigilancia encubierta háblenos un poco de esos productos ¿qué tipo de productos son don Miguel? bueno pues hay hay muchísimos tipos de productos ¿no? desde las las grabadoras que que filman por supuesto en vídeo que también graban con una con una bueno yo diría que tienen una una capacidad de almacenamiento en gigas tremenda que pueden ser 80 100 200 gigas una barbaridad que pueden ser dispositivos inalámbricos que pueden estar conectados a la red por ejemplo aquí en mi mano tengo un pendrive esto es un tema que la tendencia pues dice que que va a inundar el mercado este año ¿eh? si abrimos este pendrive pues vemos que es que es normal y corriente y sin embargo aquí bueno probablemente es imperceptible para los los espectadores los televidentes pues tiene una cámara con un espectro de visión que también varía en función del dispositivo de 90 120 grados etcétera y que graba porque estoy muy cerca sí sí yo creo que es extremadamente pequeñito pero este tipo de dispositivos los USB como digo con gran capacidad de almacenamiento de datos en alta resolución que son capaces de grabar a 5 metros de distancia y más y más distancia bueno pues esto es una cosa que se está vendiendo muchísimo en los últimos meses y según los estudios de mercado se va a vender pues mucho más pero hay otros dispositivos por ejemplo esto es una botella de agua que en cualquier reunión en una empresa en cualquier lugar yo bueno puedo servirme agua tranquilamente aquí lo vemos y bebo y aquí hay una cámara y yo le estoy filmando ahora don Rafael sí sí yo le estoy filmando en la botella sí si quiere se la enseño claro bueno pues hacemos así hacemos así yo saco la etiqueta pero además la etiqueta yo se la puedo espiamos se la puede personalizar y le pongo el nombre del manantial que usted quiera y aquí tenemos la cámara la cámara oculta en alta resolución con una capacidad de datos de almacenamiento tremenda y una calidad de imagen también espectacular impresionante por consiguiente los dispositivos están hechos evidentemente para camuflarse y para ser lo más efectivos posible 199 euros pero los USBs van desde 60 69 euros a 100 120 140 150 euros me he quedado muy sorprendido porque él no me lo había adelantado y por tanto me he enterado al mismo tiempo que nuestros espectadores me ha llevado una gran sorpresa porque no sabía de verdad no sabía que esto existía ni siquiera es la primera vez que lo veo háblenos un poco porque esto yo sé que le interesa a nuestros espectadores de la legalidad de estos dispositivos hasta qué punto son legales son completamente legales no tenemos que tener ningún tipo de problema en ese sentido no 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 hay ningún tipo de problema al contrario quiero decir grabar una conversación yo me puedo grabar a mí mismo puedo grabar una conversación puedo filmar en todo caso desde espiamos.com lo que sí se dice decimos es que bueno según el uso que usted vaya a hacer del dispositivo hombre asesórese asesórese desde el punto de vista legal de todas maneras este es un asunto muy interesante porque sí que en los últimos años asistimos a un consenso de la jurisprudencia sobre todo después de las sentencias del Tribunal Supremo de 2001 y 2016 de Jiménez Villarejo de Conde Pumpido en las cuales se habla bueno además con mucho detalle precisamente acerca de este consenso por supuesto que lo que es el secreto de las comunicaciones no al lugar si es usted mismo si es la persona misma la que interviene y quiere grabar y lo destina y quiere enviarlo a un destinatario concreto la comunicación etcétera y a nivel que esto también se ha comentado mucho sobre el derecho a la intimidad pues bueno también está absolutamente regulado como prueba procesal en todo caso son los jueces obviamente los que dictaminan pero ya digo desde espiamos.com que el cliente se asesore convenientemente nosotros simplemente vendemos dispositivos efectivamente eso es bueno separarlo uno del otro ¿no? piensan abrir más megastores en España porque tienen una tienda creo en la calle Duque de Sexto número 13 aquí en Madrid sí correcto espiamos.com ha abierto su primer megastore en España 200 metros cuadrados solo de estos dispositivos de vigilancia encubierta sistemas de seguridad ciberespionaje etcétera está entre Alcalá y Narváez muy céntrico hay otra tienda ya en Alicante vamos a abrir en Barcelona Valencia Bilbao los próximos meses y también hay oficinas en Colombia en Ecuador y la compañía que es española se está extendiendo yo diría que además con una velocidad de crucero importante por Latinoamérica claro porque esto estaba pensando yo don Miguel esto hace años claro es que el avance de las comunicaciones ha sido de tal envergadura o sea el hecho de poder meter como acabo de ver una cámara en un dispositivo tan pequeño que grave perfectamente a distancia con sonido con calidad de imagen claro esto tiene que ver con la revolución tecnológica obviamente ¿no? bueno tiene que ver con la revolución tecnológica y no hay que pensar que estos sistemas de alguna manera de seguridad de protección han sido desarrollados por países bueno que tenían muchísimo interés precisamente en utilizar sistemas de vigilancia estoy pensando en la Unión Soviética estoy pensando en Taiwán versus China estoy pensando en Estados Unidos y por supuesto estoy pensando en Israel y también en los países bálticos yo diría que estas zonas geográficas son los principales fabricantes de este tipo de productos Japón también Japón también es decir que ya viene desde hace ya décadas la preocupación bueno pues por conocer qué es lo que se puede decir sobre mí qué se puede estar tramando y tener información de alguna manera privilegiada entonces lo único que ha sucedido es que con la evolución de los tiempos muchísimos de estos sistemas y de estas tecnologías se han privatizado o ya lo eran en todo caso ya no trabajan solo para el gobierno o para los gobiernos se ha extendido este tema de la vigilancia a los particulares de alguna manera se ha democratizado el acceso a estos sistemas son productos pues que hay desde muy baratos a muy sofisticados y son productos como digo para particulares para empresas pero también para los cuerpos de seguridad del estado ¿cuál es estoy pensando qué objeto puede ocultar una cámara por ejemplo situada en una casa cuál es el objeto más curioso que puede albergar en su interior una cámara que te pueda estar grabando por ejemplo de los que ustedes tienen en su tienda para ocultar quiero decir la presencia de esa cámara bueno desde un jarrón hasta un bolígrafo ¿un bolígrafo? sí, sí, claro el próximo día si quiere le traigo un muestrario de bolígrafos pasando por el mando del coche para abrir la puerta del coche y que por supuesto la abre claro no deja de hacer su función sí, sí o un enchufe que está en el zócalo de la casa y que está grabando audio o vídeo y usted pues no lo sabe por consiguiente las posibilidades de camuflaje de un dispositivo yo diría que son prácticamente infinitas pues ha sido muy interesante don Miguel conocer esta empresa espiamos que tienen ustedes en la calle Duque de Sexto número 13 aquí en Madrid Capital seguiremos en contacto don Miguel encantado muchas gracias por estar con nosotros son las 10 y 26 minutos una pausa recuerden esto es Buenos Días España Buenos Días España porque no se lo pone porque necesita dinero o porque teme que se lo roben Carrera Joyeros le compra relojes joyas plata monedas de oro o que tiene que resolver una herencia o simplemente que quiere saber lo que vale lo que tiene usted en casa Carrera Joyeros tasación fiable y profesional Avenida del General Perón 14 91 572 1976 no se quede con la duda Carrera Joyeros 91 572 1976 A partir de ahora cuando cambie la temperatura no tienes que cambiar de edredón el edredón nórdico 4 estaciones de más es perfecto para cualquier época del año tiene un gramaje de 250 gramos y de regalo incluye otro edredón de 150 gramos puedes usarlos por separado o juntarlos con su sistema de clics para tener un edredón más abrigado para el invierno llama a la tienda en casa al 902 10 30 15 o entra en la tienda en casa punto es y pide el edredón 4 estaciones de más desde 49 con 99 euros aquí la Inter atención atención recupere su dinero invertido en preferentes subordinadas bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados no espere más llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados recuerde GEAM con J 91 457 60 96 6 desde 2002 el restaurante asador IJUMBE ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid la selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante en IJUMBE apostamos por una cocina en la que priman los sabores basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos estamos en Madrid en Paseo de la Castellana 172 en el 91 867 5902 y en La Moraleja en Avenida de Bruselas 9 en el 91 490 1096 Restaurante Asador IJUMBE ¿Quieres hacer tu vida más saludable de manera natural? Escucha Salud para Todos de lunes a viernes de 6 y media de la tarde a 9 de la noche porque la salud es lo primero La idea de establecer una central telefónica por cuyo medio un teléfono pudiese conectarse con otro cualquiera fue sugerida por Edwin Holmes quien dirigió una central de esta clase en 1877 en conexión con su sistema de alarma contra los ladrones en Boston En este sistema el par de hilos que sale del teléfono iban sobre postes al aire libre o subterráneos recubiertos de aislante a un edificio donde cientos de cables semejantes concurren para la interconexión En la central con operadoras que estableció el adelanto tecnológico posterior había muchas empleadas sentadas unas al lado de las otras delante de un cuadro de distribución telefónico Cada una de estas empleadas estaba provista de un receptor y un emisor ubicados delante de ellas en un panel con lo que así sus manos quedaban libres El primer teléfono se dio a conocer a mediados de 1876 Por mucho tiempo se creyó que Alexander Graham Bell era su inventor pero luego se constató que solo fue el primero en patentarlo El verdadero inventor de este aparato que revolucionó la comunicación es Antonio Meucci quien lo denominó en principio teletrófono En 1871 Meucci solo pudo presentar una descripción de su invento por líos económicos Descubre la Inter Más y mejor Buenos días España con Rafael Nieto He llenado tu tiempo vacío de aventuras más y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya y haciendo el amor una mujer que dibuja que dibuja mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piedra y ven devórame otra vez y devórame otra vez ven castígame con tus deseos más que el vigor lo guarde para ti y ven devórame otra vez 10 de la mañana 32 minutos vamos a devorar sí vamos a devorar la receta que vamos a dar dentro de unos minutitos pero antes saludamos a Albert Ronald Morales ¿qué tal Albert? Buenos días Buenos días Rafael un saludo para ti y para el equipo que te acompaña y los oyentes gracias Albert por estar con nosotros en directo en esta edición de buenos días España en la cual bueno pues tenemos que seguir preocupándonos por la salud porque la salud es lo más importante y nos acordamos cuando no la tenemos Albert usualmente si dicen que cuando truena todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara ¿no? pues aquí en la salud pasa lo mismo cuando nos enfermamos que nos acordamos de que no lo hicimos bien de que comimos mal que algo hicimos para tener esa mala salud porque nadie se enferma porque sí claro el caso es que cada vez tenemos más información pero no estoy muy convencido de que la gente o todo el mundo que querríamos tome nota porque por ejemplo hemos sabido últimamente que la grasa de una dieta habitual las grasas saturadas obviamente pueden promover la metástasis en un cáncer de próstata Albert esto es una investigación que han hecho científicos del centro médico Beth Deacons en Boston en concreto y diría que los tumores de próstata tienden a ser lo que los científicos llaman indolentes tan de crecimiento lento y autosuficientes que muchos hombres afectados mueren con cáncer de próstata no de él pero para el porcentaje de hombres cuyos tumores de próstata metastatizan la enfermedad es invariablemente fatal bueno pues esta investigación arroja nueva información sobre los mecanismos genéticos que promueven la metástasis en el modelo murino de la enfermedad y que también implican a la típica dieta occidental alta en grasas como un factor ambiental clave que impulsa la metástasis Albert ¿lo conocías esto? Sí conocemos este estudio y fíjate que ayer también nos llegó un estudio que viene de este es decir fíjate que todas las investigaciones lo que nos están diciendo es que las grasas definitivamente las grasas saturadas el sobrepeso está asociado a este tipo de cáncer pero hay algo más de este estudio este es sobre la próstata y sobre la metástasis pero ayer salió un estudio donde se hablaba de que 11 tipos de cáncer son los que los que promueve el hecho de tomar excesivas grasas y de estar con sobrepeso o sea que cada día salen estudios y esto lo hizo la universidad de Illinois estudios donde se demuestra que las grasas definitivamente el problema de las grasas saturadas el problema de los azúcares es decir de los carbohidratos de mala calidad que tomamos en la dieta pues es terrible ayer también vimos un video de Francia donde donde se miraba que que pasa con los azúcares asociados que también son son los que producen grasa pues es que nadie sabe cuando hablas de azúcares asociados te refieres a azúcares añadidos añadidos si en la comida normal en la comida normal entonces tú leo una etiqueta y dice azúcares añadidos pero es que tú no sabes cuáles son y qué cantidad hay en cada en cada producto y en esos azúcares en las grasas añadidas en todo lo que tomamos de grasas saturadas como son en la repostería en la bollería en fin si tú miras Rafael lamentablemente nuestra alimentación tiene un porcentaje muy pero muy alto de alimentos no sanos bueno pues una razón más diría yo Albert porque son muchísimas las razones para comer de manera saludable pero esta sería una más en el caso de los hombres para evitar la metástasis en un cáncer de próstata y fíjate que lo que tú dices es muy cierto nosotros hemos insistido llevamos más de 10 años este año cumplimos creo que 11 años de insistir en esta información y somos los que los que traemos esta información aquí en buenos días España a todos los oyentes pero a veces a veces no sé si a ti te da esa sensación a veces nos llega la impresión de que de que hay oídos sordos o no sé si es que la gente no cae en la cuenta del peligro en que en que estamos cuando tomamos estas dietas malsanas o definitivamente la cultura y el paladar puede más que cualquier otra cosa y luego pues hombre como siempre decimos Albert hay muchos intereses de la industria que van justo en la dirección contraria esto es muy importante señalarlo porque la potencia de medios de comunicación y de publicidad es de una envergadura enorme impresionante nosotros aquí somos pequeñitos y obvio pero la idea la idea que me parece que es bueno redondear a la tuya es que es importante que los oyentes empiecen a ser conscientes de que esta información y todos estos estudios no son estudios aislados son estudios que se hacen que tienen que ver con la prevalencia de una enfermedad tan terrible como es esta del cáncer totalmente de acuerdo bueno nos ha escrito un oyente muy amablemente pero nos ha echado una regañina Albert a ver a ver claro y nosotros cuando nos echan la regañina al contrario que otros periodistas que enseguida se ofuscan y se enfadan y tal nosotros anotamos porque decimos si nos han criticado es porque hemos hecho algo mal pues efectivamente hemos hecho algo mal y es que llevamos mucho tiempo me dice sin dar ni una sola ensalada Albert dice es que con esto del frío ustedes no se han olvidado de las ensaladas prácticamente desde la vuelta del verano y he estado repasando y tiene razón hemos dado muy pocas ensaladas últimamente pues hoy vamos con una ensalada hoy tenemos que dar una ensaladita lo que pasa que es una ensalada deliciosa Albert de las mejores ensaladas que hemos dado últimamente atención porque proponemos a nuestra audiencia una deliciosa ensalada de berros con patata huevo y crema de aguacate muy bien con patata Me gustan a mí estos rocks que encuentra siempre Joaquín Fernández. Y es bonito, este es de los años 60 que estaban muy bien hechos y eran preciosos. La música nuestra, mi querido Rafael. Bueno, vamos a dar esta ensaladita para cuatro personas. Vamos a necesitar 200 gramos de berros o canónigos, ¿no, Albert? Sí, y hay que decirle a la gente que el canónigo, aquí hablamos de él el año pasado, que es una de las verduras que tienen sustancias capaces de ayudar a mejorar los problemas de cáncer. Sí, sí, y en concreto de próstata, creo recordar, ¿no? Exactamente, justamente damos con el tema de hoy que es importante. Y fíjate que casi que en las ensaladas y en la alimentación no metemos los canónigos. Y es una verdura que debería estar presente lo más posible, el tiempo más posible, los días más posibles que podamos comerla, porque todo lo que sea para mejorar o evitar el problema del cáncer es lo mejor que podemos hacer los seres humanos. Vamos a necesitar para cuatro personas dos patatas, dos huevos, 100 gramos de salmón ahumado, un poquito de agua, unas gotas de limón, aceite de oliva virgen extra, sal, y vamos a hacer una cremita de aguacate casera con un par de aguacates maduros, un tomate pequeño, una cebolleta, un diente de ajo, otro medio limón, sal y unas hojas de cilantro fresco. Vamos a cocer las patatas en una cazuela con abundante agua y un poquito de sal, 20-25 minutos, pelamos, laminamos y reservamos. Se puede tomar la patata con piel, ¿no? Sí, y además la piel tiene una propiedad increíble, tiene yodina que ayuda a bajar de peso impresionantemente. O sea, que si está bien lavadita la piel, se puede consumir la piel de la patata, ¿no? Y si es biológica, porque si es de cultivo tradicional, tiene muchos agrotóxicos y se adhieren a la piel. Tiene que ser orgánica, biológica, para poderla tomar con la piel. Vamos a cocer los huevos en una cazuela con abundante agua y un poquito de sal, 10 minutos aproximadamente, pelamos, laminamos y reservamos. Hacemos lo mismo, pelamos, retiramos la carne de los aguacates, la ponemos en el vaso de la batidora, agregamos ahí el tomate pelado y picado, el diente de ajo, la cebolleta, el zumo del medio limón, el cilantro picadito, trituramos e introducimos esta crema en una manga pastelera. Limpiamos y aliñamos los berros con sal, aceite, unas gotitas de limón, los emplatamos con ayuda de un molde, si queremos, colocamos encima las láminas de patata, después las láminas de huevo, agregamos por encima nuestra crema de aguacate, enroscamos unos filetitos de salmón ahumado y los ponemos también alrededor y completamos una ensalada, yo diría que maravillosa, Albert. Sí, y además... Y muy completa, ¿no? Muy completa, porque tiene proteínas en cantidades y además, por ser ensalada y tener verduras, pues tenemos fibra, clorofila, tenemos vitaminas en abundancia, oligoelementos, tenemos sales minerales, también aquí en buena cantidad, y la parte proteica, pues está más que garantizada, porque el salmón tiene un 22%, el aguacate, pues, alcanza a llegar repitiendo la variedad a un 25, 30%, y luego, pues, el producto se sube por el huevo, que tiene un 18% de proteína, así es que en cuanto a proteínas, estamos muy bien. Luego la patatita le da un toque de... Fíjate que aquí hay que hablar de los... Es decir, de todo lo que tenemos que tomar en un plato, entre más variado sea el plato, entre más nutrientes tenga, el plato es más completo y por lo tanto hay una mejor nutrición. En este caso de las patatas, que es un carbohidrato muy suave, que es de los buenos carbohidratos, pues fíjate que no sube mucho las calorías. Las calorías, y además no son vacías, porque lo que hay que tenerle miedo es a las calorías vacías. Por lo tanto es una ensalada baja en calorías, muy alta, buenísima en proteínas y en vitaminas, y sobre todo en clorofila, y gran cantidad, gran cantidad de oligoelementos que son tan importantes y de micronutrientes. Por lo tanto es un plato, yo diría que si no tenemos un apetito así muy fuerte, es un plato único, Rafael. Qué bien. Vamos a dar un teléfono para más información, Albert. Claro que sí, es el 91-619-5414. Lo repetimos, 91-619-5414. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, mi querido Rafael, a ti y a todos los oyentes. 10 y 43. Buenos días, España. Por primera vez, Silipeptan Forte, con un sobre al día, le ofrece la acción combinada de colágeno, silicio, magnesio, MSM y vitamina C. Silipeptan Forte, su gran aliado para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de sus articulaciones. Si estás buscando un seguro de salud completo sin pagar un ojo de la cara, es tu momento. Por fin un seguro de salud nada más y nada menos que de Aegon con más de 39.000 médicos de libre elección, con las máximas coberturas y con hospitalización incluida y todo desde solo 39,95 euros al mes. Llama a Aegon al 900-771-771 y contrátalo ya. 900-771-771. Cuida tu corazón. Cuida tu vida. ¿Doctor Tormo? El consumo diario de 250 milígramos de ácidos grasos omega-3, EPA y DHA se recomienda como parte de un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada, ya que ayudan a mantener una buena salud cardiovascular. Cuore en caja blanca son ácidos grasos omega-3 con un alto contenido EPA, DHA y DPA. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91 499 1531. Si lo primero que haces al llegar a casa es ponerte las zapatillas, ponte las más cómodas. Con las zapatillas de gel Step Lux te sentirás como si caminases entre algodones. Su suela con núcleo de espuma amortigua el impacto al andar y evita que sufran las articulaciones. Además, también alivian la presión en la zona lumbar. Elige tu color, azul, negro o marrón y disfruta de un confort insuperable. Llama a la tienda en casa al 902 10 30 15 o entra en latiendaincasa.es y llévate dos pares por solo 39,95 euros. El yoga quita el estrés la ansiedad te enseña a respirar porque tenemos todos muchos problemas y a relajar los músculos. No sabes qué bien te vas a sentir. El yoga despeja tu cabeza para aclarar muchas cosas te aumenta la energía fortalece el sistema inmunológico y favorece la relación con los demás. ¿Por qué no lo habré hecho antes? dicen muchos Macarena Cutillas fundadora de californianhotyoga.com calle Fernando el Católico 23 91 006 96 42 Cuéntanos lo que te pasa porque te vamos a ayudar 91 006 96 42 Buenos días España con Rafael Nieto 1047 Paula Cruzado compañera del Club de Amigos de InterEconomía ¿Cómo estás? Buenos días Muy buenos días Rafa Bueno he visto el papel de las actividades del Club de Amigos y he pensado ¿pero cómo dan abasto para organizar todo esto? Paula y Ana Bueno porque somos muy organizadas Mírala a ella qué modesta Nos organizamos muy bien Lo que pasa es que exprimís el tiempo las 24 horas del día las convertís en 30 o 30 y tantas horas La verdad es que lo intentamos para que bueno pues por lo menos para poder agradar a todas aquellas personas con diferentes actividades y diferentes temáticas así que bueno lo hacemos con todo el cariño siempre Por supuesto yo cuando veo ese folio esos folios de actividades siempre digo el que no tiene plan hoy en día en Madrid es porque no quiere porque es que ofrecéis absolutamente de todo en el Club de Amigos Pues sí la verdad es que ese es nuestro objetivo sobre todo a toda aquella persona pues que se sienta un poco más sola o que no se sienta identificado con su grupo de amigos por ciertos pensamientos o ideologías que se sienta identificado en el Club pues que pueda venir que pueda disfrutar de todas las actividades y sobre todo poquito a poco hacer ese grupo de amigos que es tan importante hoy en día ¿Y de qué actividades hablamos Paula? Pues mira tenemos un montón de actividades las actividades que desde mes de enero ayer pues por por motivos de agenda tuvimos que cancelar la de Miguel Durán pero se pondrá nueva fecha para toda la gente que nos llamó y asistió pues que sepa que saldrá nueva fecha y el taller de cocina empieza el día 23 de enero es un taller que se va a hacer con un robot de cocina y nos va a ayudar pues dentro de la facilidad que nos hace Robot a seguir haciendo pues una comida fácil y sobre todo sana que nuestro compañero Alberrona siempre nos lo está diciendo que hay que comer sano bueno pues en ese taller de cocina lo vamos a intentar el miércoles tenemos bueno pues lo tenemos a ti que creo que vienes a venir muy bien acompañado para presentar tu libro Defender la Verdad pues es difícil estar mejor acompañado porque voy a tener el tremendo honor de que me presente el libro nada menos que Eduardo García Serrano a quien nuestros oyentes y espectadores conocenlo bastante bien y que ha estado hoy en la tertulia por tanto no voy a perder ni un segundo en explicar quién es el gran Eduardo García Serrano que va a estar el próximo miércoles es a las 5 de la tarde en la sede del Club de Amigos ¿verdad? eso es donde presentaremos bueno presentaréis los dos vuestro libro que es Defender la Verdad que creo que la verdad es que está teniendo muchísimo éxito ¿no es así Rafa? sí la verdad es que sí que está funcionando muy bien ya va por la tercera edición un libro bueno como casi todo lo que hacemos en el grupo Intereconomía Paula que bien sabes pues políticamente incorrecto porque aquí los partidos políticos afortunadamente no meten mano ellos no nos generan nuestra agenda sino que la agenda la fabricamos nosotros mismos y por supuesto ofrecemos pues nuestra visión de la actualidad pero no condicionada por intereses particulares sino defendiendo nada más que la verdad y el interés general de los españoles eso es lo que nos mueve tanto a Eduardo como a mí por eso para mí es un honor que él venga el próximo miércoles a las 5 de la tarde a la sede del Club de Amigos pero creo que hay que llamar no se puede uno presentar así más que nada por controlar el aforo eso es tienen que llamar al teléfono del Club de Amigos al 916162464 y reservar su plaza decir que es el próximo miércoles día 24 de enero a las 5 de la tarde y luego se podrá firmar algún libro ¿verdad Rafa? hombre por supuesto claro para que quiera firmar naturalmente todos los oyentes y espectadores que se den cita allí el próximo miércoles 5 de la tarde pues van a poder adquirir un ejemplar si lo desean y naturalmente va a ser dedicado por el autor que en este caso soy yo bueno qué honor Rafa qué honor y luego ya para terminar esa semana tenemos la visita del Palacio Real que la verdad que nos hace muchísima ilusión pues que es un bueno pues es algo que tenemos aquí en nuestra comunidad precioso y sobre todo pues bueno contar con los guías de Patrimonio Nacional pues es una auténtica maravilla y un privilegio porque salimos de la visita con tanta información que siempre nos gusta bueno pues poder buscar más y poder seguirnos informar y poder seguir disfrutando de esos lugares tan maravillosos junto con los guías de Patrimonio Nacional es decir que es el próximo sábado 27 de enero y después de la visita tendremos un aperitivo pues muy cerquita del Palacio Real para todos los asistentes qué plan tan bueno Paula es el plan de la semana que viene creo que merece mucho la pena sobre todo esas tres actividades que acabamos de comentar el día 23 el curso de cocina el día 24 te esperamos junto con Eduardo García Serrano para presentar Defender la Verdad y el sábado pues tenemos la visita cultural del Palacio Real que la verdad es que es una auténtica maravilla pues muchísimas gracias Paula vamos a recordar ese teléfono que están viendo sobre impresionados los espectadores de Intereconomía Televisión pero se lo decimos también a los oyentes de Radio Inter 91 616 2464 lo repito despacio 91 616 2464 Clut Amigos de Intereconomía con las grandes de Ana Roldán y Paula Cruzado gracias compañeras gracias a ti siempre un abrazo son las 10 y 52 minutos bueno pues vamos a hablar un poquito de televisión con María Mera ¿qué tal Mery? buenos días de nuevo hola buenos días vamos a hablar del príncipe Harry y su prometida ya sí porque Lifetime prepara la TV Movie sobre la historia ¿qué es Lifetime? es una productora del Reino Unido sí 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 pues ya prepara la TV Movie sobre la historia de amor entre el príncipe Harry y Meghan Markle todavía no se han casado no imagínate que anulan la boda bueno es que la gente corre demasiado pero espérense primero a que se casen y ya habrá tiempo hombre luego habrá decenios para poder hacer la serie pero qué historia de amor van a contar lo más seguro es que se estrene esta película pues en una fecha muy cercana a la boda en mayo o sea que se atreven incluso antes de que se casen a estrenar la película parece que están yendo muy rápido poco arriesgado ¿no? sí sí yo creo que sí pero bueno siguiendo con la tradición que ya se cumplió con la unión de Kate Middleton y el príncipe William la película sobre la historia de la pareja ya está en marcha su nombre será Harry and Meghan The Royal Love Story qué bonito y como se espera bueno pues va a narrar todas las etapas por las que ha pasado su relación desde que se conocieron presentados por amigos comunes ¿cuánto hace que se conocieron? pues un año o sea es que va todo muy rápido ¿verdad? pocas etapas en un año ya 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 hasta que todos los medios comenzaron bueno a prestarles atención que fue hace nada hace un mes claro cuando sí sí va todo rodado sí sí el proyecto aún se encuentra en preproducción están eligiendo los actores Rafa que van a aparecer y las localizaciones van a ser los lugares donde se ha desarrollado esta relación corta pero relación es decir Reino Unido Canadá y África y te hago una pregunta dime yo a veces hago preguntas que parecen retóricas pero no lo son porque yo no lo sé de verdad esto tiene interés adelante pues bastante o sea a la gente le interesan las historias de amor en general y las reales más bueno las las de la casa real vamos tiene al Reino Unido con los ojos como platos ya puestos ahí en mayo que yo incluso yo creo que mejor que la boda ya están interesados sí 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 o sea el sálvame y esto vamos sí bueno de hecho en España aquí tenemos nuestra película de la de la princesa y el príncipe no lo has visto yo la he visto ah no 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 sí sí Amaya Salamanca hace de doña Leticia de cómo se conocieron en ese piso que tenía ella que pedían pizza para cenar los dos cuando aún nadie sabía de esa relación o al menos eso muestra la pantalla yo no sé si es real o no pero sí sí sucedió pues nada como coincidían en las discotecas de Barcelona el príncipe ahí un poco detrás ya queriendo coincidir con la por entonces presentadora de los informativos de televisión española y tuvo mucha audiencia la recogeré esa audiencia y la traeré aquí a ver qué tanto nos interesó esa historia en la tele me parece muy bien gracias Mary hasta luego gracias por ponerme al día de lo que pasa en la televisión como siempre 10 y 56 una pausa ya saben que después de las noticias de las 11 que nos está en la última hora de los boletines horarios tenemos el tiempo dedicado a la salud natural con el doctor Juan Márquez y dos teléfonos a los que pueden llamar si lo desean hasta aquí la televisión nos quedamos ya en la radio en Buenos Días España Buenos Días España tu programa matinal en la Inter Atención Atención Recupere su dinero invertido en preferentes subordinadas bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados No espere más llame sin compromiso al 91 457 6096 y obtendrá los mejores resultados Recuerde GEAM con J 91 457 6096 Desde 2002 el restaurante Asador Illumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante En Illumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos Estamos en Madrid en Paseo de la Castellana 172 en el 91 867 59 02 y en La Moraleja en Avenida de Bruselas 9 en el 91 490 1096 Restaurante Asador Illumbe ¿Quieres hacer tu vida más saludable de manera natural? Escucha Salud para Todos de lunes a viernes de 6 y media de la tarde a 9 de la noche porque la salud es lo primero Gimnasio Lali Ruiz Método especializado en embellecer el cuerpo de la mujer con ejercicios de tonificación muscular adaptados a las necesidades de cada alumna en un ambiente agradable divertido y familiar Llama ya al 91 411 9051 y reserva tu clase de prueba gratuita Visítanos en la calle General Pardiña 69 Gimnasio Lali Ruiz Te esperamos Gran parte de los descubrimientos en el mundo de la investigación se originan de forma casual esto mismo pasó con el descubrimiento de la penicilina el bacteriólogo Alexander Fleming desde la década de los años 20 se interesó mucho por el tratamiento de las infecciones producidas por las heridas en 1929 Fleming después de haber vuelto de unas vacaciones de tres semanas se percató de que en una pila de placas olvidadas antes de su marcha donde había estado cultivando una bacteria había crecido también un hongo en el lugar donde se había inhibido el crecimiento de la bacteria resultó que el hongo fabricaba una sustancia que producía la muerte de la bacteria como el hongo pertenecía a la especie Penicillium Fleming estableció que la sustancia que producía sería denominada penicilina en realidad la penicilina inició la era de los antibióticos sustancias que han permitido aumentar los índices de esperanza de vida en prácticamente todo el mundo de hecho el modelo de preparación de los antibióticos proviene de la penicilina de la misma manera la relativa simplicidad del núcleo de la estructura de esta sustancia así como la facilidad de las sustituciones en sus radicales extremos han permitido que en la actualidad se encuentren numerosas penicilinas semisintéticas o sintéticas Descubre la Inter Más y mejor Inter Economía Noticias Son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias muy buenos días para esta hora estaba previsto el comienzo del Pleno de Constitución del Parlamento de Cataluña en su duodécima legislatura sin embargo no ha comenzado ya hay mucho quórum muchos diputados autonómicos presentes en ese hemiciclo pero todavía no ha dado comienzo la sesión el líder de Esquerra Republicana Ariel Junqueras y los diputados electos de Junts per Cat Joaquín Forn y Jordi Sánchez son los únicos que han solicitado delegar el voto ya saben un asunto que despertaba polémica en lo relativo así se podía hacer con los que han huido de la justicia y se encuentran en Bruselas mientras el presidente cesado y líder de Junts per Cat Carlos Puigdemont ha asegurado a través de Twitter que no hay nada que pueda doblegar dice Puigdemont el espíritu de los independentistas catalanes el independentismo de hecho insiste en que es posible y es legal investirlo como presidente lo ha explicado en Radio Nacional Josep Ruy el reglamento la legislación vigente que quiere ser la ley del presidente de la Generalitat el estatuto de Cataluña permiten plantear esta opción en todo caso seguro que no prohíben cualquier de estas opciones por tanto vamos a vamos a explorarlo lo que queremos hacer es aplicar la ley aplicar el reglamento sin embargo los servicios jurídicos del Estado vigilan todos estos movimientos y el gobierno ya ha asegurado que utilizará las atribuciones del 155 si se produce algún acto en esa dirección que no cumpla con la ley también lo rechaza en Ciudadanos lo ha explicado su líder Albert Rivera en Telecinco es que no puede ser investido presidente porque no lo permite ni los letrados de la Cámara ni el reglamento de la Cámara y sobre todo hay un mecanismo que los españoles tienen que saber que es que el gobierno de España puede recurrir en el minuto uno la investidura y queda suspendida por cierto que desde el Partido Popular llegan noticias sobre el candidato a la sucesión de Mariano Rajoy en este caso es justo por lo contrario es uno que se cae de las quinielas el actual presidente de la Junta de Galicia Alberto Núñez Feijó se ha autodescartado en el 24 horas de Televisión Española que no mi contrato con los gallegos acaba en octubre del 2020 en las elecciones deberían de ser antes por lo tanto yo tengo un compromiso que es un contrato suscrito en las urnas y yo se lo voy a cumplir y en lo económico esta mañana hay que mirar hacia IFEMA donde se inaugura FITUR Feria Internacional de Turismo en la que se espera batir récords el ministro de Energía y Turismo Álvaro Nadal en Antena 3 ha anticipado que este 2018 va a ser un buen año en lo relativo al sector turístico también ha avanzado Nadal buenos augurios en lo que se refiere al precio de la luz va a descender respecto a 2017 va a descender va a descender es que tener un año tan malo con circunstancias tan malas como el año pasado es muy difícil por lo cual siempre hay que ser medianamente optimista puede ocurrir algo muy inesperado pero la tendencia que estamos viendo es una mejora de precios en el año 18 La información de los mercados en tiempo real El rojo sigue mandando en la renta variable europea y el selectivo el IBEX 35 es la gran plaza que más cae hasta ahora lo hace un 0,52% se coloca en 10.465 puntos además hemos conocido que la deuda del conjunto de las administraciones públicas se coloca en 1.142.000 millones de euros y es del entorno del 98,8% del Producto Interior Bruto después de subir 9.044 millones respecto del mes anterior son datos del Banco de España también hemos conocido en esta jornada el índice de confianza empresarial armonizado que baja un 0,4% en el primer trimestre y vemos como por otro lado vamos a estar pendientes en Estados Unidos de datos de producción industrial en diciembre también índice de mercado inmobiliario en el mes de diciembre datos que se unen al tiempo real en el que como señalamos lo que manda es el rojo el IBEX que cae hasta ahora un 0,52% y se coloca en 10.466 puntos cede un 0,29% el FT100 se va a los 7.733 un 0,23% recorta el Eurostox se coloca en 3.613 puntos en 13.216 puntos está el DAX alemán cede un 0,22% la que menos cae hasta ahora es la bolsa francesa el CAC se deja un 0,21% se coloca en 5.502 puntos miramos hacia las divisas donde vemos como un euro se cambia por 1,2243 dólares una moneda única hace lo propio por 135,60 yenes y en las materias primas en el crudo en concreto el barril de Brent se deja un 0,33% está en 68,91 dólares la otra referencia internacional el barril de West Texas abajo un 0,20% se coloca en 63,60 dólares hasta aquí las noticias si quieres estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com el barril de West Texas ahora todos todos todos